Vamos a empezar, vamos a hacer una retroalimentación de lo que habíamos visto en la segunda clase, hoy la tercera clase y nos quedarían faltando dos clases, si de pronto no se puede solucionar yo tengo disponibilidad lunes, jueves, viernes y sábado en la mañana Descartemos viernes, turismo Total, primero Entonces, la semana pasada empezó, bueno, ya saben que habíamos hablado entonces del equipo, el computador, cierto y habíamos quedado ya entonces en este tema que es el funcional para el manejo de todos los dispositivos, las tablets, los computadores y estamos entrando en el tema de internet, vale Habíamos hecho unos puntos dentro del tema de internet y habíamos dicho que para poder trabajar con internet necesitábamos lógicamente un proveedor de servicios Sí, un proveedor de servicios que fuera claro Digo, Movistar y que adicionalmente de ese proveedor de servicios Sí, que por ley, ya saben que por ley el Ministerio de la Senoridad de Información y Comunicación Minitir dice que usted por ley en su casa puede tener 25 megas de internet sino que mucha gente no sabe y usted compra un paquete, un plan de televisión, internet, telefonía y le ponen 5 y 10 megas nomás pero usted ya por ley tiene 25 megas de internet ¿Y cómo los puede uno solicitar? Eh, cuáles son las líneas de servicio al cliente ¿Cierto? Línea del servicio al cliente ¿Sabes qué dice uno? Que uno tiene... No, primero tienes que ver que no tengas que tenga más de 5 porque normalmente los paquetes son más grandes Primero tienes que ver si tú estás... Es que el problema es que a uno le dicen por ejemplo que tiene 10 y realmente navega 2 Pero tú puedes hacer la medición de la velocidad Eso le voy a decir lo que dije a él es verdad Recuerden que yo puedo... Y ahorita vamos a hablar de ese tema otra vez porque hace muy importante la búsqueda de información porque la búsqueda de información va a ser clave Yo puedo hacer medición de internet ¿Cierto? Velocidad Escribo así como si le estuviera preguntando Velocidad de internet Velocidad de internet, ¿Cierto? Velocidad de internet Y aquí me va a salir como unos enlaces Explican que la velocidad de internet aquí como una ficha técnica y rápida ¿El script de Socla es como el mejor? ¿Ese? Casi todas las... Casi todas las... Digamos así, páginas de Claro Te digo, lo direccionan casi siempre Es el mejor ¿Qué direccionan? Sí, buenas tardes ¿Cómo está? Y uno le da ahí Y realmente, teóricamente usted tiene 20 y está navegando a 2 o 3 Pero más o menos si da el promedio lo que es Por ejemplo, en la casa Nosotros tenemos un paquete de 100 megas Y verdaderamente no son los 100 megas Pero si está entre 89, 90, 91 ¿Cierto? Acá siempre es ese promedio Sí Tiene como una falencia Digamos así De entrega de 10 o 15% Para hacer un análisis de acá Eso también depende de qué De la cantidad de dispositivos que estén conectados Ah, obvio Que también jala Por ejemplo, a 65 más o menos en promedio Entonces, por ejemplo, en este caso Yo no llamaría al proveedor ¿Cierto? Te digo, claro Que tiene que acomodar Hacer reclamos Porque por ley Ellos ya, pues Ah, pero aquí no tenemos No, el uno era el de descarga Y el otro es el de... Eso Hay velocidad de descarga Y hay de subida Subida es lo que yo subo ¿Cierto? A la nube, lo que almaceno Y la descarga Todo lo que yo descargo Lo que estamos empezando De la clase pasada Las imágenes Todo eso ¿Cierto? Todo eso Entonces me dicen Que descarga tengo 58 Y eso yo a 54 A mí me parece que es bien Sí Es muy buen internet Yo digo que 10 megas Son muy buenos ¿Cierto? Ahora 25 son más buenos todavía Pero bueno Ahora que estamos a 5 megas Digo, aquí hay 30 dispositivos Conectados 58 Sí Para este equipo Para lo que me está dando Para este equipo, sí O sea, yo Lo que parece Se supone que es más Antes le está alcanzando A llegar 58 Es demasiado bueno Para todo lo que hay conectados Exacto Antes es bueno Como que lo divido Sí Como lo que divido Yo diría que haciendo un cálculo Más o menos Aquí puede haber un paquete De tres áreas No, yo diría que 300 Más o menos de 300 De 300 metros O sea que es muy bueno Sí Es muy bueno Sí Sí, es muy bueno Que dentro de tu jugo Le pongo velocidad Velocidad de internet Y luego a esa Sí La velocidad de internet Escribo esa palabra Y luego a speed forward Ajá O si no sale este primero Salen otras Otras enlaces Que también los ya lo mismo Pero el mejor es ese Ocla pues Sí Ese es el que más Y ahí Ya eso Y cuando yo ingreso ahí Me sale un botón que dice inicio Lo presiono Y él me va a leer la velocidad En el celular se puede lo mismo Y en el celular también se puede No descarga el speed up Lo descarga Pero pasa algo con el celular Y hay algo muy importante Que tienen que tener en cuenta El wifi El wifi Exacto La velocidad del wifi Siempre tiene como una Digamos que no es un problema Sino que tiene una Más demora Porque Lógicamente cuando El internet está por cable Y uno tiene los equipos conectados Y con el cablecito Que es el que conectan Del televisor Y todo eso Lógicamente va a ser más rápido El wifi Siempre trata De mostrarlo Entonces si yo hago lo mismo En el wifi Mire que ella me subió la descarga Mire que ya me subió Ahorita están en 58 Y mire que ya están en 61 Puede que acá nos muestre Un poquito menos De lo que estoy viendo Acá en el computador ¿Cierto? Por la A Sí Por la dificultad ¿Vale? Bueno Entonces Siguiendo con la retroalimentación Empezamos a hablar del internet Porque entonces Con eso es lo que vamos a manejar Todos los dispositivos ¿Cierto? Y habíamos hablado Que entonces necesitábamos Un proveedor de servicio Internet Service provide Servidor de servicios de internet Tigo, claro Remodistar EATEL Bidimo Y todos los que hay ya Eso es una pelea Ya Salió WON Todas esas empresas Que ya salieron Con todas esas diferentes ofertas Tanto para celulares Como para hogar Porque acá y todos Hacen lo mismo Venden también Paquetes para hogar Y paquetes para celular Y luego hablamos Que necesitábamos Un navegador ¿Cierto? Un navegador Que recordemos Que el navegador Era la contraparte De lo que en algún momento Habíamos hablado Que lo que era el hardware Pero, pero Escúchame, yo me vuelvo Una cosita En esos proveedores La competencia Sigue siendo muy Muy equilibrada O definitivamente La gente nueva Que llega Si viene rompiéndola Como supuestamente dicen Porque siempre uno Tiene como esa dualidad Todos aquí Podríamos decir Las dificultades Y los beneficios Que hemos tenido Con todos Entonces uno Al final siempre dice Como que ninguno Es bueno del todo ¿Cuál es tu concepto Frente a eso? Yo digo que eso Depende del sector Donde uno está ubicado Por ejemplo En mi casa En Envigado ¿Cierto? Por mi casa Por allá no es bueno tigo Por allá no es muy bueno tigo Por allá no es muy bueno claro Por allá no es muy bueno claro Nosotros hicimos tigo Y tuvimos una cantidad De problemas Es más Cuando yo estuve La pandemia ¿Sí? A mí me tocaba Con todas las universidades Sea FI Con la Bolivariana Con el Salazar Herrera Con la Luisa Migó Con el CESDE Con todas las universidades Hacer virtualidad Y el SENA Y acá al rato Se me caía el internet contigo Me pasó una vez Y entonces cuando Llamaba Y todos mis jefes Oiga usted me va a ver A esos muchachos Al aire ¿Qué le pasó? Tú Entonces yo Comprando paquetes de datos Datos Y ese Microsoft Que sí jala Entonces sí Que robo Sí Se acaba rápido El paquete de datos Entonces Ya me atigo Alegué con ellos Entonces al rato Llegaban ahí Y se los veían montados En una escalera Arreglando ahí El problema técnico Los transformadores Que ya quedó Que ya quedó listo Que ya no me volvió A tener el problema A los cuatro días Lo mismo Otra vez Yo ya le dije Si me pasa la tercera vez Me retiro de ti Y así pasó Y entonces Empecé a indagar ahí Por el sector Le preguntaba a todo el mundo Y todo el mundo No te digo Negativo ¿Cierto? Claro Claro Y desde que tengo claro Yo no he tenido problema Entonces digo Que el tema De los proveedores Depende Es como del sector ¿Cierto? Pero no depende También como del tipo De cableado Que tenga Fibra óptica O de óleo Allá iba Y al tema Que estaba Preguntando El compañero Es que Movistar Salió Con Con una tecnología Que muestran En comensales De televisión Que Está por encima De todos los otros Proveedores Pero ellos tienen Una falencia muy grande Y es el tema De la telefonía ¿Sí? La cobertura Exacto No tienen buena antena Exacto No tienen buena antena Entonces La ventaja de ellos Era la fibra óptica Y yo le digo Pues que el internet Que ellos tienen Si borra A todos los proveedores Borra a ti Borra a claro Pues los deja Por debajo A todos ellos Y ahora UOM que está promocionando Que es que tiene Algo mejor Que sacó algo mejor Incluso que instaló Ya mucha antena Está sacando la propaganda UOM Sí Cuando ellos empiezan A hacer esos comerciales ¿Cierto? Lo que pasa es que Al principio Todos no vamos a poder Adquirir esos paquetes Entonces No en mi casa Sino en el segundo piso De mi casa Yo en un tercer piso Instalaron Movistar Ellos tuvieron un problema Muy grande Porque servía internet Servía televisión Pero no les servía El teléfono Entonces La pregunta era ¿Por qué no servía El teléfono? Porque todas Las tecnologías nuevas Que están saliendo Y las que promocionan Sirven para ciertos sectores En el sector Por ejemplo mío En mi caso La fibra óptica Es mejor que un cable De cohetcia Lógicamente Si es más rápido Y funciona mejor Pero en tema De telefonía No ¿Por qué tuvieron problemas Con la telefonía? Porque sacaron Unos protocolos Que usted ya no tenía Que marcar normal El teléfono Sino que tiene que marcar 604 604 Cuando hicieron ese cambio Del 604 Ahí mismo Todas esas empresas Empezaron a organizar Actualizar redes A organizar antenas Y Movistar Falla en eso Y hay mucha queja De eso Usted se va Para Los Molinos Se va Para Premium Plaza Y usted Las filas Las filas Las filas La gente haciendo filas Reclamando por eso Y eso les ha generado Muchos problemas De facturación ¿Sí? Porque cómo me van a cobrar Un servicio Si yo no lo estoy teniendo ¿Cierto? O sea, usted cómo me van a cobrar A mi telefonía ¿Sí? 70 mil pesos Si yo no A mí no me están llamando Y yo no estoy llamando ¿Cierto? Entonces ya era un problema Muy perro Pero Digo está instalando Fibra óptica en Oriente Sí, ya lo está organizando El problema es Tener los pares Para poderlo Comer Entonces Porque se agota Como la caja Los pares Las antenas Esas antenas Y esas cosas Direct TV Tiene una metodología Más diferente Que todos ellos Y ellos comparten Internet Por esas antenas Que coloca Direct TV ¿Cierto? Pero esas antenas No Esa es satelital Esa es internet satelital Ni siquiera Fibra óptica Ven acá que llueve Pero no todo Ese es el problema Ese es el problema Ah sí Ese también Tiene Hay varios Entonces Yo qué diría El problema Ya es El sector Y de pronto La infraestructura Que cada uno Desmanera Y hay otro problema Probe De donde toman La señal Generalmente Hay muchos problemas Con la humedad O en los nodos Entonces ahí Es donde más Se presentan Los problemas Sobre todo contigo Que como son De los primeros Que tomaron Eso está muy sulfatado Y está muy fregado Y uno ya me dice Que lo van a arreglar Y nunca lo arreglan Porque es infraestructura Una cosa Es el que va a la casa Y otra cosa Es la infraestructura Es la parte Es la que ya hacen Los que montan En esas antenas Ese es el proceso Y también Que muchas antenas Hacen el rebote Por ejemplo Hay antenas Que están ahí En los montes ¿Cierto? Y usted sabe Que con esos problemas De 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 Delincuencia Entre las comunas Y eso también Dañan eso ¿Cierto? Dañan eso Entonces todas esas comunicas Penalternas Eso es muy complicado Identificarlo Es muy complicado Casi siempre Uno le tiene que volver El sismoso ¿Cierto? La negra candela Empezar a llegar Por el barril ¿Cuál es la que más funciona? Claro, claro, claro Montemos nada Claro Nosotros estamos más claro En este momento Yo ya no he tenido problemas Con claro Cuando tú le digo Qué cantidad Y los del segundo Piso También muy aburridos Como ya está Porque dicen Bueno Mi mamá no puede llamar Mi abuela no puede llamar No le entran Ya más Pues es el problema De movilizar Pues por ese sector Sí Entonces Ahí es como Como ese tema ¿Vale? Bueno Entonces Lógicamente Cualquiera de los proveedores Sean buenos o malos Lógicamente Son los que nos comparten Internet Ojalá fuéramos Como otros países Que no cobran Internet ¿Cierto? No cobran Internet Y que los proveedores De servicios Le dan a todo el mundo Internet gratis Están en un bus Y tiene Internet ¿Cierto? ¿Dónde andan? Esos países Que son potencias mundiales ¿Dónde andan? Tiene Internet Y no tiene que pagar nada ¿Cierto? Pero acá Usted sabe que Eso es una mina de oro Para todas esas empresas Sí Pero en nuevos países Usted tiene que tener De todos modos Una línea local Sí Para la línea local Exacto Esa sí Esa es la que va perdiendo Uno como turista Sí Esa sí Esa es la que Tiene que tener vivo Ahora Los navegadores Recordemos que Es la contraparte De lo que era el hardware De lo que podíamos tocar Con la mano Lo tangible Y es el software Y nosotros necesitamos Una aplicación Habíamos hablado De tres navegadores ¿Cierto? Recuerden que habíamos hablado De tres navegadores Y los navegadores Que habíamos hablado Eran El Internet Explorer ¿Cierto? Que ese No es que sea malo No es que sea malo Que es como una E Ya es anticuado No Y para la fiscalía ¿Cierto? Empieza a A preguntarle a uno de todos ¿Cierto? Usted entra a la página El Colombiano www.elcolombiano.com Y le dice ¿Qué va a hacer Con el colombiano? ¿Cierto? Yo le digo ¿Quiere continuar? Le digo Sí Entonces ella le pregunta Está seguro ¿Cierto? Entonces ya devuelve Como Canción Eso no le gusta a la gente Entonces cuando La gente adquiere un equipo Y el equipo viene Con este Internet Explorer Lo que hace Es descargar ¿Cierto? Eso lo vamos a aprender a hacer El Chrome El Chrome ¿Cierto? El Chrome Recordemos que Esta plataforma Es de la empresa De Google ¿Cierto? Que es una de las empresas Más fuertes en este momento Y competencia de grandes empresas ¿Por qué? Porque esta empresa Es la que En sus dispositivos móviles ¿Sí? En sus celulares ¿Sí? Tienen Ustedes instalados Un sistema operativo Que se conoce como Android ¿Sí? Eso es de ellos ¿Sí? Es más Cuando usted adquiere un celular Esta aplicación Ya viene Predeterminada En ese celular Ya viene lista Ya viene lista O sea No viene con Internet Explorer Internet Era de Microsoft ¿Sí? Microsoft Intentó Con los celulares Nokia Tener un sistema operativo Propio de ellos Pero no le resultó ¿Sí? Android De Google Y iOS De iPhone Les dijeron No Usted no va acá para nada Papito Entonces A pesar de que Microsoft Se compró Nokia No funcionó Entonces Ese navegador Por muchos expertos Recomendación Es el mejor Por muchas cosas Por tema de velocidad Por tema de búsqueda de información Por tema de aplicaciones Porque él maneja una cantidad de aplicaciones Por tema de extensiones Es más Esta pizarra digital Nació Para hacer reuniones ¿Por qué? Porque ellos decían Bueno Los docentes en pandemia Tienen que utilizar Una pizarra digital Porque no tienen El tablero con tiza ¿Cierto? Entonces sacaron Esta Jamboard Y yo la puedo descargar En mi dispositivo móvil ¿Cierto? Puedo Yo puedo compartir Directamente Esta presentación A los dispositivos móviles Y Si De pronto No tenemos El conocimiento Lógicamente Cuando yo prendo Mi dispositivo móvil Él me va a pedir Un correo electrónico Para que pueda entrar Ingresar al dispositivo móvil Con el sistema operativo Android Y el Gmail Y Gmail También es de ellos Entonces mire Que por todos lados Es como vendiéndoles A uno ¿Vale? Ahora Usted entra a su celular ¿Cierto? Y usted también Tiene la aplicación De YouTube Para escuchar música O ver los videos Usted también la conecta En su televisor Si tiene Smart TV Usted puede compartir ¿Cierto? Desde el celular El YouTube Ahí al televisor También es de ellos ¿Cierto? Entonces mire Cómo eso Se empieza A volver algo Entonces Viene una pregunta Que inclusive Ahora en la mañana En otra capacitación Me hacía Profe Una pregunta Entonces por eso es Que como yo tengo El celular Y casi todo Es relacionado A las aplicaciones De esa empresa Que si uno está buscando Un vallenato ¿Cierto? Le empieza Tira YouTube Y le empieza A adecuar la plataforma Con puro vallenato Y como este 5 de agosto O sea mañana Empieza Feria de Flores Y si el sábado A las 15 días Y si el sábado Hubiera un concierto De vallenato En la Macarena Al celular De uno Le va a salir La publicidad De ese concierto ¿Por qué? Porque él ya identificó Que usted A través de la plataforma De Google Y de su celular Está buscando vallenato Y ya a este le gusta El vallenato Venga Ofrezcamosle el concierto ¿Cierto? O sea que Literalmente Nos están analizando Eso es lo que pasa Literalmente Nos están escaneando O sea Literalmente Nos están escaneando ¿Cierto? Sí Le decía Preguntar Que me puede repetir ¿Cómo es que Se proyecta el televisor Con el YouTube? El YouTube Sí Desde un dispositivo móvil ¿Cierto? Si yo tengo La aplicación de YouTube Y el televisor Eso no funciona Sino con televisores Smart TV ¿Cierto? Y televisores Smart TV Es a través del Wi-Fi Tiene que estar Tiene que estar conectado Por el mismo Wi-Fi O sea Por el misma La misma red La misma red O sea Tiene que configurar El televisor Y el celular En el mismo Wi-Fi En una clase Hacemos una prueba Hacemos una prueba Para que aprendan A hacer la prueba Lógicamente Vamos a aprender Como les dije Aquí estamos haciendo Como la integración Las dos últimas clases También vamos a hacer Yo también traje Ya traje Pues ya traje Una tablet ¿Cierto? La idea es Empezar a hacer Que hagamos competencia Los que trabajan Sobre ese sistema operativo Es un pingüinito Es más Les voy a dar un dato Las personas Que realizan software libre Son personas Que casi siempre Terminan trabajando Para esas grandes empresas Por ejemplo Google Chrome Fue hecho Basado en Linux ¿Cierto? Los hackers O los artistas maliciosos Que entran a los bancos A robar dinero Que se metan a las cuentas Los que muestran por televisión Que están haciendo Varias cosas en Rusia Con la QR Con Ucrania Y todos esos Todos trabajan Sobre ese sistema operativo ¿Cuál es la diferencia De trabajar con el sistema operativo? A trabajar con el sistema operativo Que hemos aprendido Nosotros ahí ¿Cierto? Ahí por encima Y hablando pues De lo que llamamos De las clases Que en este caso es Windows Que esto es gráfico Seguridad ¿Cierto? Esto es gráfico Mientras que Linux Se trabaja de esta manera Sobre código Puro código Entonces es muy complicado Porque ya trabajar Sobre código ¿Cierto? Es muy verraco Pues ya tiene que tener Una experiencia Ya tiene que tener Energía Entonces Por eso no lo utilizan Mucha gente ¿Cierto? Pero ese software de ópera ¿Sí? Ese software de ópera Ese navegador de ópera Es software libre ¿Sí? Solo descarga También lo pueden descargar En el celular ¿Sí? Hay que tener en cuenta Que hay unas aplicaciones Que solo funcionan En Android Hay que tener en cuenta Que hay unas aplicaciones Que funcionan en Android Y en iPhone O hay unas aplicaciones Que solo funcionan en iPhone ¿Cierto? Pero no funcionan en Android ¿Cierto? Porque eso tiene un costo ¿Sí? Yo puedo O sea Yo puedo crear una aplicación Nosotros estamos trabajando Con una aplicación Para unos cirujanos plásticos ¿Cierto? La estamos creando Ya llevamos un año Trabajando con ella ¿Sí? Y Esa aplicación Por el momento Va a funcionar solamente en iPhone Y después la van a migrar a Android Porque nosotros Le tenemos que pagar a iPhone ¿Cierto? Para poder subir esa aplicación Y que la gente La pueda descargar De la Play Store ¿Cierto? O sea Cada plataforma Hay que pagar O sea Eso es un negocio Eso es un negocio Entonces un negocio Ese Opera Eso es libre Entonces ellos no tienen que pagar Ellos la ponen Y eso es gratis Entonces ya la gente Lo hace Pero tanto en Play Store Como en iOS Hay aplicaciones gratis Y aplicaciones que son pagadas Son pagando Sí Es verdad Son pagadas Pero casi todos los que tienen iPhone Cadito la aplicación Son iPhone son pagando Todas Cadito son pagando Ese es el PKB Muy exclusivos Bueno Teniendo en cuenta esto La clase pasa Quedamos acá Y empezamos viendo Cómo empezar a buscar información Hicimos una pequeña introducción Y aprendimos a trabajar Con unas imágenes ¿Cierto? Trabajando con un banco de imágenes Pero Hoy voy a hacer un paréntesis Y vamos a ir explicando algo Para que vaya quedando muy claro El tema de la navegación ¿Cierto? O el tema de internet ¿Vale? Se dice que Siendo esto una aplicación ¿Sí? Que ustedes la van a encontrar Inclusive a la acá El navegador de Google Chrome Se identifica en su celular O en su dispositivo móvil Como una circunferencia De color rojo, amarillo y verde ¿Cierto? O también la pueden encontrar En el escritorio Mírenla acá Aquí la voy a mover Ese navegador Cuando usted ve un ícono ¿Sí? Este es el Internet Explorer Que ya se parece una ola No parece ya tanto una vez Sino una bolita Esta aplicación con este ícono Significa que es un software Con el cual yo puedo hacer algo ¿Cierto? ¿Qué pasa? Recuerden que los computadores Se adecuan según lo que yo voy a hacer Para mi trabajo Si yo fuera ingeniero industrial O si yo fuera a hacer Lo que están haciendo allá Ese edificio ¿Sí? Para coordinar toda esa gente Ingeniero civil O el arquitecto Yo tengo que tener unos programas Aquí instalados Especializados para trabajar Con eso O un contador ¿Cierto? O nosotros médicos Vamos a necesitar unos programas ¿Cierto? Unos programas De los cuales nos van a ayudar Y que en algún momento Hablamos de ellos Que después Eso los voy a ir mostrando Poco a poco Cómo los descargamos Cómo ustedes los pueden Más o menos trabajar Cómo pueden Si necesitan ¿Cierto? Si Mi papá es químico farmacéutico ¿Cierto? Él está en un momento Pues digamos De salud Un poco Estuvo muy delicado Ya se está mejorando Pero Con todo esto ¿Cierto? Al lado mío Yo le enseñaba Pues como buscar Cosas de farmacia Cómo buscar Ciertos medicamentos Sus cosas Entonces Eso es bueno ¿Cierto? Tenerlo ahí como a la mano Lógicamente Aquí hay como una Un muro ¿Cierto? Que separa A muchas personas Porque muchas personas Son muy reacios Utilizando lo digital Y dicen A mí tráigame el libro A mí tráigame ¿Cierto? El gordo pues La biblia De los farmacos Que no me acuerdo Cómo se llama Para yo leer Eso Pero También digital Es bueno aprender ¿Cierto? Goldman y Hirsch Sí Es más Es más Es más Amazon Amazon Si saben Que es Amazon Que es una tienda Virtual donde uno pide ¿Cierto? A nivel A nivel internacional Cualquier producto O servicio ¿Cierto? Amazon Sacó una tabla Especializada Para leer libros ¿Cierto? O sea Es una tabla Especializada Solamente Para leer libros ¿Cierto? Y se llama Kindle ¿Cierto? Esta es la tabla Y es cara Y es cara No es barata ¿Cierto? Y eso que esta es como la miniatura 390 dólares 400 dólares No 339 mil pesos Ahí está derecho a pesos Sí, ya está pesos ¿Se llama cómo? Kindle Kindle ¿Qué persona lector de libros? Sí Mira acá Bueno Este es el principio Este es el icono Este es el principio Usted necesitaba esa tabla Para leer libros Cogió tanta fuerza Que crearon la aplicación Y usted la puede instalar En el celular ¿Cierto? Ahora Para comprar un libro Yo tengo que entrar ¿Cierto? Y crear una cuenta Registrarme Comprar un plan ¿Cierto? Y Como cualquier biblioteca O como cualquier panamericano Donde compra uno Los libros físicos Yo también Vienen libros Para comprar digitalmente Entonces mucha gente dice Profe, no ¿A qué pereza el libro digital? ¿Cierto? Pero usted ahora Ve mucho pelado en el metro ¿Cierto? Con su kindle Leyendo el librito ¿Cierto? Literal ¿Sí? O en las universidades Mientras están esperando El hueco que tienen De una clase en otra clase Ahí con la kindle Esperándola ¿Cierto? Pero hay otros Que todavía estamos Como uno que Le gusta el oficio Le gusta el oficio ¿Cierto? Entonces hay como Un muro con eso Pero Entonces las tecnologías Empiezan a revolucionar Ahora ¿Qué pasa? Yo voy a hacer un ejemplo En tiempo real Como de una búsqueda De información ¿Cierto? ¿Vale? Digamos que yo Entro a trabajar Con un grupo De investigación ¿Cierto? En un tema agropecuario ¿Cierto? Y estamos acá reunidos Todos en una junta Donde el director Dice que tenemos Que averiguar Sobre los tomates ¿Cierto? Tomates Vamos averiguar Sobre tomates Entonces listo ¿Qué hace todo el mundo? ¿Qué hacen los pelados? ¿Qué hacemos todos? Entramos al navegador ¿Cierto? Y noten que cuando yo Entro en el navegador Sea desde mi dispositivo ¿Cierto? Sea desde mi dispositivo O sea desde el computador Aquí me va a aparecer Como un recuadro Y una lupa Como el investigador La lupita del investigador Donde me dice Que haga una búsqueda En Google ¿Cierto? Si yo escribo tomates ¿Sí? Si yo escribo tomates ¿Vale? Entonces Todos los pelados Entran en el primer enlace Que es Wikipedia ¿Sí? Llegan a uno Le tiran el trabajo Y le dicen Profe ¿Qué trasnocha La que me metí? Y yo Se derra Usted solamente Copió Y pegó ¿Cierto? Pero no está haciendo Una consulta Es más Le voy a mostrar Un dato más específico Mire que me dice Que él encontró Cerca de 99.500.000 páginas Que hablan de los tomates Y eso es mucha información ¿Sí? ¿Cuándo yo entro A 99 millones de páginas A leer sobre los tomates? Ahora Dentro de toda la información Yo tengo que empezar A hacerme unas preguntas ¿Cierto? Y yo voy donde el jefe Y le digo Venga Tomates ¿Pero tomates de qué? ¿Sí o no? ¿Tomates para qué? Entonces él me dice Uy Vos estás ahí Como en el río En el río ¿Cierto? Entonces eso No hay muchas cosas De tomate Entonces empezamos A hablar de tomate Yo empiezo a hablar De tomate chonto Tomate perla ¿Cierto? Tomate rojo Tomate verde Entonces el jefe Me dice Tomate larga vida Tomate larga vida Tomate larga vida Entonces él me dice Serio Lo que vamos a hacer Y la idea Como de la consulta Que investigarán Sobre todos los tomates Es que nosotros Queremos hacer un análisis Con unos tomates Picantes Y de color verde A ver si sacamos Algo así relacionado Con eso Entonces con esas tres palabras Yo voy a hacer Una búsqueda específica Más específica Porque yo ya estoy Como filtrando Toda una información ¿Sí? Es como si yo fuera Preguntar aquí en internet Por ejemplo ¿Cuántos muertos Han habido En Medellín, Antioquia? Me va a traer De todos los tiempos ¿Sí? Desde 1950 Desde 1940 Me va a traer Toda la información De todas las páginas De todo eso Pero si yo digo ¿Cuántos muertos Han habido En Medellín, Antioquia? En el 2022 Solamente me va a traer Esa información filtrada Entonces la idea de eso Es saber buscar ¿Cierto? Es saber buscar Entonces aquí yo le digo Tomates Voy a agregar Una palabra más Y eso se llama Tomate verde ¿Cierto? Tomate verde Y mire que ya bajé ¿Cierto? No mucho Pero si ya bajé Un poco A 96 millones ¿Cierto? A 96 millones Si yo le digo Picante ¿Sí? Picante A ver si alguien De pronto está haciendo esto Entonces yo ya entro A no hacer una consulta Sino empezar a hacer Como una investigación ¿Sí? Mire ya rebajé 8 millones Para mí es más fácil Entonces La idea de esto Es tratar Es tratar De llegar a un millón De resultados O menos de un millón De resultados ¿Sí? ¿Vale? Porque entre cada una De esas palabras No debía haber Una coma Un guión O algo Sino el espacio No Si hay algunas formas De buscar con asterisco Entre comillas ¿Cierto? Para que sea como más específico Para hacer una búsqueda Más específica Pero Pero al inicio Entonces trabajamos Con una búsqueda Así Normal ¿Vale? Ahora Si yo me pongo A hacer otro análisis Yo diría ¿De dónde es el picante? ¿De dónde más nace el picante? De México No nace ni siquiera En Colombia Usted se va para México Allá todo es picante ¿Cierto? Todo Todo Se sopa Hasta los jugos Hasta la cerveza Le echan tabasco Todo es picante ¿Cierto? Allá todo le echan picante Entonces yo voy a colocar Como esa otra palabra clave México ¿Cierto? Y mire que ya tengo 1.600.000 Bajé de 99 millones De resultados Para mí ya la búsqueda Va a ser un poquito más fácil De la búsqueda En la exposición ¿Cierto? Ya rebaja dos En la finca el chapo Y aún el médico Le puede poner entonces Guadalajara Exacto En esos días Están haciendo un análisis De tequila ¿Cierto? Pero el tequila Es propio de una ciudad De México ¿Cierto? ¿Cierto? Que inclusive Hacen un tour allá Y todo Y muestran Cómo es el proceso De todo Desde el ágape Y todo Desde el ágape Desde todo ¿Cierto? Entonces Lo que quiero que entiendan Es que Como yo pregunté acá El sistema Me va a arrojar A mí una información Inclusive Si yo pregunto En plural y singular También me va a hacer lo mismo No es lo mismo Yo preguntar tomate verde Y preguntar tomates verdes ¿Sí? Ahí cambia Inclusive todo el concepto ¿Sí? Porque mire Que ya me va a traer Más información No es mucha Pero son 300 300 páginas Póngalo a buscar Los 300 mil A ver si Esa No es mucha No es mucha Diferente Así como la otra Pero si Si tiene ahí como Como el cambiecito ¿Vale? Ahora ¿Qué tenemos que entender nosotros? Que hoy en día Las empresas Pelean por eso ¿Cierto? Porque cuando yo vayan a buscar Va a dar click en esos tres primeros enlaces Se dice que un 50% más Le va a dar a los otros tres enlaces Y así sigue bajando Entonces las empresas Siempre pelean por pagar ¿Cierto? Por pagar ¿Cierto? Pagar un anuncio Como estar de primeros puestos Para aparecer ahí En la lista Entonces yo pienso Comprar un celular ¿Si? Yo pienso Comprar un celular Y yo escribo celular Y le doy Enter Y noten Que ahí van a aparecer Miren lo que pasa Primero Me van a mostrar Como una especie De mini tienda ¿Cierto? Desde Google ¿Si? Van a mostrar Una especie De mini tienda Y miren Que aquí aparece La marca De Huawei Colombia Con ese Reloj ¿Cierto? Aparece tienda de clan Miren las empresas Que están peleando Ahí por estar Posicionadas Y acá abajo Empiezan a aparecer Miren Catronics está de primero O sea que Muy posiblemente Mucha gente Va a entrar a la tienda De Catronics A ir O a aquí ¿Cierto? En el poblado Y subir a comprar Ahí Que queda ahí Al lado de Santa Fe ¿Cierto? Ir a averiguar ¿Por qué? Porque entraron acá Y empezaron a indagar Los celulares Como estaban ¿Si? Entonces Las empresas Pelean por eso ¿Vale? ¿Si? Ahora Esto tiene un cuento Más a fondo ¿Cuál es el cuento Más a fondo? Que yo no estoy ahí Porque Porque bueno Yo soy mejor Que el éxito Miren que el éxito Está de segundo ¿Cierto? Yo soy mejor Que Falabella No Yo estoy ahí Porque ellos pagan Ellos pagan ¿Cierto? Por estar ahí En los primeros puestos Entonces Eso es un cuento Que viene más A fondo Donde el área comercial Dice Vamos a hacer campañas Para aparecer En los primeros puestos ¿Cierto? Ahora Hay un tema Y es que Muchas veces Todo lo que se dice En internet No es verdadero Tampoco ¿Cierto? Y todo lo que yo busco En internet No es verdadero Sino que eso Hay veces Colocan unos artículos Para distorsionar ¿Cierto? Para distorsionar Un ejemplo Y eso suele suceder Cuando algo es tendencia Antes de que se posicionara Petro ¿Cierto? Pues antes Todo eso Que pasara Las elecciones Y todo Habían colocado Muchos artículos Con unos videos De que Él había hecho Unas cosas malas ¿Cierto? Con 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 el congreso Con unas cosas Y todo eso Lo empezaron a distorsionar Acá Un ejemplo Es que por ejemplo Habían dicho Y sonaba como un chiste Pero es real Habían dicho Que Mario Bros. Era gay ¿Cierto? ¿Cierto? Que porque mantenía Con Luigi ¿Cierto? Criticando a la empresa Porque la competencia Sony Con esos videojuegos Y como ya Todos los pelados ¿Cierto? Todos los pelados Piden videojuegos ¿Cierto? Entonces empezaron A crear unos artículos Haciéndole como ¿Cierto? Mala atmósfera A Nintendo Nintendo No dijo Nadie De un momento A otro Dijo Puede ser el hombre Más gay De este planeta Tierra Pero es el juego Más vendido De todo el mundo Para época Hasta ahí Para el cuento ¿Si o no? Con Maluma También dijeron Unas cosas De Ricky Martin También dijeron Otras cosas Pero entonces Es verdad Es verdad Pero Pero entonces Muchas veces ¿Cierto? Muchas veces Esta información Puede ser verica O hay veces falsa ¿Cierto? Entonces hay que saber Cómo consultar Por eso A través del mismo Navegador de Google ¿Cierto? Salió un navegador Especializado Que se llama Google Academia ¿Si? Que es Ya como para Digamos así Mire que me abre Como otra Plataforma Para buscar Revistas científicas Para buscar Libros Enfocados Sobre un tema Ya más profesional ¿No? Sobo Yo no sé Si sale sobo Oíme Pero Pero en Ese lo tiene Sí Pero en Google Académico Tampoco nadie Nos puede confirmar Que los artículos Ahí publicados Tengan El rigor O el soporte Científico Que Pues también ahí Pueden mentir De mi informe Sí Lógicamente Sí Es que Todo lo digital ¿Sí? Una vez me decían Profe Yo puedo hacer Todo en sistemas Y sí Yo puedo hacer Todo en sistemas Lo que yo quiera Yo lo puedo hacer En sistemas ¿Sí? Lo que hablábamos La otra vez Que es del metaverso Las gafas de realidad virtual Yo ya con las gafas De realidad virtual Yo puedo estar En Estados Unidos Al lado de De una modelo ¿Sí o no? Con unas gafas Sin necesidad de viajar No también avión Ni nada ¿Sí? Yo ya puedo Todo el sistema Pero ¿Qué pasa? Esto se puede utilizar De dos formas O sea que es un arma Doble filo Para cosas buenas O para cosas malas Eso depende Cómo se construye Entonces la idea Es que uno debe Filtrar la información Más o menos Que hay Entonces bien Hay un google académico Pero por ejemplo En medicina Hay unas bases de datos Que son de medicina Que son serias O sea Porque si yo busco Por ejemplo Artritis Y lo busco Como genérico Me salen cosas buenas Y cosas malas Cosas buenas Y cosas malas Si ya busco Artritis En google académico Me salen cosas más serias Pero de todos modos Hay bases de datos Específicas Para medicina O para cada profesión Que me dan Que me dan más Datos más aceptados Pues más reales Que los puedo Que no son tan Noten que Hay una diferencia Con el google académico Con el google normal Acá es como si Se tuviera Literalmente La editorial Si eso fue Un artículo Que lo escribieron En una tesis De una universidad Le dicen De cual universidad O sea Aparece el autor De que año Cierto De que universidad Cierto Aparece citado O sea Viene ya todo Organizado Como si fuera Con norma zapa Y todo Con la norma zapa Como lo hacen En los libros Con todas las referencias Y todo Sin embargo Hay que verificar Cierto Porque muchas veces Puede ser una copia De algo Hay un libro Que copiaron mucho Porque fue muy vendido Que se llama Véndele a la mente Y no a la gente Si Y eso lo vendían En todos lados Para americanas Por ahí usted camina Y eso lo vendían Y eso fue un boom A nivel mundial Y le sacaron una copia Cierto Pirata Cierto Entonces Eso también es lo que Hay que edificar Cierto Y hay que identificar Entonces ahí viene un tema Pero usted para investigar Ahí por Google Académico Un tema pues Que no se consigue Por el Google Comunicoriente Hay alguna Alguna palabra especial Hay que agregarle al tema Google Académico No Es lo mismo Es empezar a ir filtrando Lo que es que Google normal Y tu relación Al Google Académico Es que te quita la basura O sea Todo eso se mencionaba La mayoría de la basura La mayoría de la basura Te la va a quitar Por eso Pero entonces ¿Cómo fue que yo Estrolla fue La comida En el ejemplo En el ejemplo No Eso es central En el Google normal Debole la palabra Artritis Para que vean lo que pasa Ah si La diferencia Exactamente En el Google normal Artritis Siempre las primeras páginas Son información Para la gente Del común Exacto O sea por ejemplo Ahí en el Google normal Son 52 millones De artículos Arriba dice Cierto No no Revuélvete Dice 52 millones 52 millones Doscientos Métanse a Google Académico Y metan más a Google Académico Y es que habla artritis Pero como se me echó a Google Académico Ah le diste Le dio a Google Académico Y si se escribió en ese icono Y ahí ya le quedan Salen 231 mil artículos Nomás O sea de 58 millones Doscientos treinta y dos mil artículos Noten algo Noten que por ejemplo Miren Aparece el nombre del artículo Cierto Aparece el autor Si De donde es Y miren que aparece De que un universidad O sea de una página especializada Mire que ese es de educación Porque termina en punto ego Cierto No y además Te está diciendo De que fecha es Porque si tu quieres Lo actualizado Ya sabes Que el segundo artículo Del 2002 Ese ya está mandado a recoger O sea En veinte años Ha pasado mucho Cosa Entonces Uno ya empieza a diferenciar En Con relación a uno Al otro En el Google normal La artritis Eh Ya que es la definición de eso Eso no Pero ha bajado un poquitico Porque hay unas páginas Que son una Semana por ejemplo Ya Debe ser No ha bajado un poquito Que hay unas páginas Que son como La información para el usuario Entonces le dan a usted Una información muy básica Muy genérica Muy genérica Y donde te puedes hacer El examen Y todas esas cosas Por ejemplo Por ejemplo esta Eso es básico Sencillo De coquito Coquito Exactamente Entonces Pero a la gente Del común Eso le sirve muchísimo Porque en un pantallazo Tiene la información Que él de pronto necesita En cambio para nosotros Esta no es suficiente Exacto Sí En cambio Tiene mucha razón Lo que dice A ver Si yo quisiera Que no fuera De ese año Yo puedo escribir aquí Dos mil veintidós ¿Cierto? Para que me arroje Una información de este año Ya más actualizada Miren que coloque el año Sí Y si yo entro acá Mire la diferencia Sí Que hay Pues si me lleva una página Pero entonces ya tiene algo Este es el portal Lo normal de una revista Ajá Exacto Y usted también puede Ahí en ese Google académico Por autor O sea Un autor Sí Yo puedo buscar un autor Exacto Yo puedo buscar un autor Sí Yo puedo buscar un autor Yo puedo buscar un libro Yo puedo buscar una revista Yo puedo Yo puedo buscar Sí Todas las revistas Tampoco las van a Encontrar aquí Porque hay revistas especializadas Las cuales uno le toca También comprar ¿Cierto? Entonces Aquí hay una contraparte También lo que hablábamos ahorita Que algunas cosas son gratis Pero otras Le toca hacer una inversión ¿Cierto? Le toca hacer una inversión Ahora Viene algo muy importante Con eso que hemos hablado Voy a eliminar este Este Internet Explorer Voy a dejar el Google Chrome Y es que nosotros Tenemos que entender Que tanto Sea por el Por el navegador normal ¿Sí? Otra vez ¿Cómo estás? Gracias Que sea por el navegador normal O sea por el Google Académico Que ya es un poquito más especializada ¿Sí? Para no ser más Donde nos va a arrojar No una información Que es para todo el mundo Sino que una información Que ya es por expertos Ya son artículos Que pronto Javier escribió un artículo Y lo subió En una revista científica En Internet ¿Cierto? Doctor Gonzalo también Tocó cada uno ¿Cierto? Y eso ya lo vamos a ver ahí Y eso de pronto No lo vamos a encontrar Acá tan fácilmente ¿Cierto? Ahora Hay algo muy importante Que tenemos que tener en cuenta Y es que Esto funciona Con algo que se llama Los derechos de autor ¿Sí? ¿Qué significa eso? Que yo puedo descargar Mucha información de Internet Pero yo tampoco La puedo compartir Así deportivamente Porque puedo recibir demandas ¿Sí? O puedo recibir ¿Cierto? Algún problema Algún inconveniente En coger Artículos O un fragmento De algo Sin yo citar A la persona El autor ¿Cierto? Real Entonces Los derechos de autor Tienen que ver mucho Cuando yo busque También información ¿Cierto? Entonces A pesar de que Habíamos hablado Más o menos Aquí haciendo ese paréntesis Nosotros habíamos hablado Que para eso Teníamos que tener en cuenta Que yo Para buscar una imagen ¿Sí? Que para buscar Un video ¿Sí? Para buscar El audio O para buscar Un texto Yo tenía que saber Cómo buscarlo Y cómo descargarlo Porque no lo puedo descargar Así tan deportivamente ¿Cierto? Entonces Habíamos empezado La clase pasada Voy a pasar acá Y vamos a empezar Otra vez nuevamente Con la imagen Hacer un recorderiz De eso Y hacemos el paralelo Para que nos vamos Yendo con Con eso Entonces Yo monté Voy a cambiar de negocio Así somos los países ¿Cierto? Yo monté Una veterinaria ¿Vale? Monté una veterinaria Entonces Yo voy a hacer una publicidad Y yo voy a empezar A mostrar Mis productos Y lo que yo vendo De servicios ahí ¿Cierto? Entonces yo empiezo Buscar qué es lo que Están haciendo Las veterinarias ¿Cierto? Primero que todo ¿Cierto? ¿Qué es lo que Comumente hace uno? Como un estudio ¿Cierto? Veterinaria En Colombia Veterinaria Lo escribí mal ¿Cierto? Pero usted lo corrige Sí Después En Colombia Miren otra cosa Que de pronto No le habíamos hablado Miren Cuando yo estoy escribiendo Veterinaria En Colombia Él me muestra Un listado De lo que la gente Más está buscando ¿Sí? O sea Me dice Ah Usted está buscando Veterinaria En Colombia Pero miren que También estamos buscando Veterinaria En Colombia Y Zorio ¿Cierto? Veterinaria En Colombia 24 horas Estudiar Veterinaria En Colombia ¿Cierto? O sea Le ayuda a uno Como decir Es otra persona Como usted También está buscando Esta información ¿Cierto? Está dando Como la Como es Como la especificación Entonces le voy a decir A veterinaria En Colombia Y empiezo a hacer Un análisis ¿Cierto? Leo Empiezo a ver Artículos Como casi todo El 90% De la población Le dan El primer enlace Entonces casi siempre Uno empieza abriendo Este primer enlace ¿Cierto? Que es donde aparece Lo que uno ve Ahí está demorado Para ingresar Vale Y aquí empieza a leer Un poquito Artículos O se mueve Para Google Académico Y haga lo mismo ¿Cierto? Veterinaria En Colombia Porque mire Que me salen Varios países Y varios Artículos ¿Sí? La medicina Veterinaria En Colombia Escrito por Unirroja 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 De España De España ¿Sí? Mire que aquí empiezan A ver varios artículos Mire acá La UNAL De la De la UNAL Ya es como un poquito más Entonces hay una diferencia Ahí con eso ¿Vale? Yo puedo es que haga Esta información Pero yo no la puedo Subir a mi página web Más Si yo quiero una página web De la veterinaria Que se llama Sergio Yo no puedo subir Esa información O sea la puedo utilizar Personalmente Para investigar Pero yo no la puedo utilizar Y lo mismo ¿La deja subir O no la puedo utilizar Porque lo No la puedo utilizar Por los derechos De todos Porque no es mío ¿Cierto? No es mío La naturaleza O se ve expuesto A una demanda A demanda ¿Cierto? A demandas Y eso Y eso Cada rato En noticias Muestran que demandaron A tal artista Por coger Las fotos Y la música De tal persona ¿Cierto? O por hablar De tal cosa Que había hecho Dentro De De una conferencia De tal persona Eso es muy delicado ¿Si? Entonces Cuando yo voy a buscar Una imagen Entonces yo voy a buscar Un perro ¿Cierto? Yo voy a buscar Un perro ¿Si? ¿Qué pasa? Todo el mundo hace esto Y esto es el primer Problema que tiene Todo el mundo Busca la palabra ¿Cierto? Busca la palabra ¿Cierto? Pero noten Que Si yo quisiera ver ¿Cuál? Este perrito Que está como muy curioso Quisiera tomar Este perrito La gente llega Y lo guarda ¿Cierto? Y lo guarda Y crear una presentación En powerpoint Para la gente ¿Cierto? Pero este perrito Está en una página ¿Si? Mire que cada vez Que yo entro A una imagen Me voy a volver Otra vez Otro pasito atrás En la parte de arriba Hay un menú ¿Cierto? De navegador Escribir la palabra Perro Entonces él me está buscando 278 millones De resultados Aquí aparecen todos Y al lado Aparecen imágenes Cuando yo lo ve aquí Ahí en ese menú Imágenes Van a salir muchos perritos Me parece muy curioso Este O este Cualquiera de los dos Que abra Cuando yo lo abro Y me lo muestra Un poquito más grande Pero noten que aquí Hay una página ¿Cierto? Visitar O sea que ese perrito Está allá En una página Por acá está Hágalo ahí O sea que eso No es mío ¿Sí? Puede que Esta persona Contrataron un fotógrafo Peinaron el perrito Literalmente Le tomaron la foto Entonces vieron a la página Entonces yo no puedo decir Ve yo voy a tomar Esta imagen ¿Sí? La voy a guardar En mi equipo Y la voy a hacer Para empezar A compartir un volante Con visítenos En la veterinaria De Sergio ¿Sí? Pero Si a esa imagen Se le hace alguna Un retoque ¿Sí? Si se puede Ahí es diferente También se puede Exacto La cita De donde se tomó También se puede Lógicamente Lógicamente Lo más recomendado Como habíamos hablado En casas pasadas Son utilizar Lo que es gratis ¿Cierto? Lo que yo no voy a tener Problemas de demandas ¿Cierto? Y a eso nosotros Lo llamamos Los bancos de imágenes ¿Sí? Entonces un grupo De fotógrafos Un grupo de diseñadores Un grupo de personas Dijeron Venga Yo voy a compartir Fotografías De una manera profesional O sea Yo me encargo De comprar la cámara Que vale 5 millones de pesos Yo me encargo De coger el perrito Maquillarlo Colocarle un disfraz Yo tomo la foto Y eso Cualquier persona La pueden descargar Sin ningún problema Entonces Crearon Los bancos de imágenes Los bancos de imágenes Se hicieron Con una finalidad ¿Cierto? De vender Imágenes Desde un dólar Hasta un artista Un fotógrafo Bien famoso Bien caro Subastado Por ahí En mil dólares ¿Cierto? En fotografías Y cuadros Y pinturas Bien caro Hasta tomar fotos Gratuitas O sea ¿Cuál era la ventaja Y la desventaja? La ventaja Es que aprovecharon Para hacer un negocio Y que la gente Comprara imágenes También en esos bancos De imágenes ¿Cierto? La desventaja Era Que yo puedo descargar Una imagen Pero puede que muchos De aquí también Descarguen esa misma imagen Esa es la desventaja Que tienen los bancos de imágenes Al ser gratis Otra ventaja Que tiene eso Es que son libres De derechos de autor O sea Ninguna persona Le puede decir A usted De decir algo Porque está libre De derechos de autor ¿Si? O sea Y si usted quiere Toma la imagen original O si yo quiero También puedo también Hacerle un retoque ¿Cierto? Pero ya estoy más libre De hacer eso Entonces Habíamos empezado a hablar De esos bancos de imágenes En las clases pasadas Ahí quedamos Y yo dije Que los iba a retomar hoy Y les dije Que habían tres clases De bancos de imágenes ¿Cierto? O sea Hay muchos más Pero les dije Que les iba a compartir Como los principales El primero Que se llama Pizza Exacto Pizza Bay ¿Cierto? Que era Uno de los bancos de imágenes Más reconocidos Por muchas personas ¿Si? Y que para mí Es uno de los mejores O sea Está en la lista Del top 10 Y es uno de los mejores Bancos de imágenes Que hay en el sentido De las imágenes ¿Si? Para yo buscarlo ¿Si? Y vamos a hacer una diferencia ¿Cierto? Vamos a hacer una diferencia Si yo lo busco En el navegador normal ¿Si? O sea en Chrome O sea en Chrome Muy bien Si lo busco En el navegador normal ¿Cierto? Coloco la palabra Porque siempre voy a buscarlo Por la palabra ¿Cierto? Y le doy Enter Noten que me va a mostrar La primera página ¿Si? De 166 millones de resultados La primera página La que está ahí ¿Cierto? Y me dice Más de un millón De imágenes gratis ¿Si? Más de un millón De imágenes gratis Yo voy a ingresar A la página Y me lleva Y me lleva como Miren el logo De la marca ¿Cierto? El logo Del banco de imágenes Y me lleva A una A una cajita ¿Cierto? De buscar De buscar La lupita De buscar ¿Qué? Miren que aquí me aparece Imágenes ¿Cierto? Ya me lo está catalogando Ahora Si lo hacemos Por el Google Académico ¿Si? ¿Si? Miren que aquí Ahí No está la página Donde uno puede Descargar las imágenes Sino que están Artículos Que hablan De esa empresa ¿Cierto? Puede que en este artículo Que es de una universidad Que se llama Academia.edu Hablen ahí De cómo nació ¿Cierto? ¿Si? Es un PDF Inclusive Mire que ya me trae Mire la diferencia Si uno me muestra Una página ¿Si? Ah bueno Imagínense Aquí están hablando Es como Ni siquiera Están hablando De esa empresa Están hablando De algo Muy específico Que tiene En algún idioma Algo que es relacionado Con esa palabra ¿Cierto? O de un artículo Que lo llamaron así ¿Si? Entonces miren Que ya hay una gran diferencia ¿Si? Si en el normal Lo que hace todo el mundo Puedo descargar imágenes En el otro Estoy hablando De una palabra Que él está buscando Muy en la academia Muy a lo profesional Muy a lo especializado Muy a un libro Que encontró ahí ¿Cierto? Que Ah mire que Encontró esa palabra Por alguien acá Por un autor Que de pronto Que de pronto Tiene el nombre O ese apellido ¿Cierto? Entonces hay una gran diferencia ¿Cierto? Entre las dos ¿Vale? Es más Por el momento No nos vamos a enredar Más con Google Academy Primero vamos a aprender Desde el normal Y después yo ya les enseño Cómo hacemos la búsqueda Desde el Academy ¿Si? Para que Queremos ahí Como Voy a buscar el perro ¿Cierto? Entonces escribo acá En el normal Perro Desde la plataforma De Pichabake ¿Cierto? Entro Y mire que aquí Me va a mostrar Unos perritos No están tuyos Para cualquiera ¿No? Prove un inquietud Ahí Ahí ¿Qué hay algo Una pregunta Prove Los PowerPoint Versiones anteriores Tenían un banco De imágenes Ya los nuevos No traen banco De imágenes Entonces Pero en línea En línea Ya Ya vienen Ya muchos en línea Sí O sea Yo me ingreso PowerPoint Y te pide que Ingreses con tu correo Electrónico Y que busqué Ya las imágenes Desde ahí Desde el PowerPoint En línea También Y Office Se destina A unas imágenes Si uno Las presentaciones Muy fácil Porque tenía El banco De imágenes Ya Ya no salen Imágenes En los PowerPoint Pero hay una cosa Muy buena Teniendo en cuenta Lo que estás hablando De PowerPoint Que quiero hacer El paréntesis Y es que Las imágenes Tienen dos formatos Que no hemos hablado De los formatos ¿Cierto? Vamos a hablar De los formatos ¿Sí? Que es muy importante Tener en cuenta Las imágenes Tienen dos formatos Especializados Uno que es JPG ¿Cierto? JPG ¿Qué es una imagen JPG? Entonces yo acá Tomamos una selfie Tomamos desde el celular Una foto Es la fotografía En tiempo real Y a eso se le considera El formato JPG ¿Cierto? Fotografía normal O más conocido Como JPG ¿Cierto? ¿En tiempo real Que la cae de tomar ¿O qué? Sí que la cae de tomar O es una fotografía De Puede que me haya quedado Muy borrosa Lo que sea Pero el formato Que queda esa imagen Es JPG ¿Cierto? Ahora Yo se la entrego A Yo tengo un equipo De trabajo De docente Y todo Y la señora Que es compañera A nosotros Que trabaja en varios proyectos Se llama Yara Yo se la entrego A Yara Y ahora lo que hace Es coger Esa imagen ¿Cierto? Y hace lo que dijo La compañera Retocarla ¿Sí? Para que sea bonita ¿Cierto? Cambiarle los colores La intensidad Coger la imagen Hacerle los fondos Hacerle un post Cuando nosotros Cuando nosotros Ya retocamos Una imagen La modificamos La volvemos Para trabajar En internet O digitalmente Eso tiene un formato Que se llama PNG ¿Cierto? Se llama PNG ¿Cierto? Es un formato Que ya es Con un diseño Una imagen recortada Una imagen transparente Una imagen sin fondo ¿Cierto? Esto significa JPEG No me acuerdo Que es lo que significa Como imagen Grupo de expertos En fotografía Eso Grupo de expertos En fotografía PNG Es portable Network Graphic ¿Cierto? O sea que es una imagen Portable digital Que inclusive Casi todos los que hacen Páginas web Todos los que hacen Aplicaciones Y todos los que hacen Powerpoint Utilizan más Las imágenes En PNG ¿Cierto? ¿Vale? Vamos a hacer un ejemplo ¿Cierto? Si yo fuera a buscar Normalmente Lo que hace Si Voy a buscar un perro Normal Los pelados Hacen esto ¿Cierto? Entonces dan imágenes Y descargan el perrito Vamos a descargar Ese perrito ¿Cierto? Vamos a descargar Ese perrito ¿Cierto? Entonces Perro 1 ¿Cierto? Vamos a colocarlo Así perro 1 En el escritorio ¿Cierto? Pero Mire lo que voy a hacer Trampa Espacio PNG ¿Sí? Acuerden que como Hicimos análisis De los tomates Tomates Muy general Tomates verdes Empezamos a filtrar Tomates verdes picantes Filtramos más ¿Cierto? Tomates verdes picantes México Filtramos más Ahora Yo escribí perro Me trajo todas las imágenes En JPG Si yo le digo PNG Me va a traer Imágenes ya Recortadas Mire que inclusive Me muestra Que son como diseñadas ¿Sí ven que hay En los cuadritos Atrás? Hay fondos Hay fondos ¿Vale? Ahora Acá también voy a encontrar Imágenes En PNG ¿Sí? O sea Están Las imágenes En JPG Que son las que están Acá con fondos Que por ejemplo Esta está muy bien tomada Y mire la calidad De esa imagen ¿Cierto? Es una imagen Que inclusive Yo algunas veces A los diseñadores gráficos Les pongo un reto Porque hay imágenes Que parecen Pinturas ¿Cierto? O sea La fotografía es tan buena Que parece una pintura Y hay unas imágenes Que son pinturas Y parecen una fotografía ¿Sí? De la calidad Del dibujo O el arte Que hizo la persona ¿Cierto? Mire que aquí Me dice En la parte de arriba Que ese perro Es una foto Ya me dijo Eso es una foto ¿Cierto? Eso es una foto Pero él puede Que busque el perro Y aquí me cambie Mire que aquí Hay una listica ¿Sí? Me cambie Y aquí hay una listica Mire que ahí se la resalté Donde las imágenes No sean una foto Sino que sea una ilustración O sea Ya un diseño ¿Cierto? Ya en PNG ¿Cierto? Ya algo Que puede ir variando ¿Sí? O puede ir cambiando O imágenes Que no tienen fondo Que son vectorizadas ¿Sí? Que ahí siempre Mire que Ya es De una fotografía normal Cogen Y los diseñadores gráficos Los animadores digitales ¿Cierto? Toman esas fotos Y hacen algo con ellos La estructura Y ahí es cuando Se vuelve PNG Hay unas fotos Que en PNG Por ejemplo esta ¿Sí? La voy a guardar Vamos a ver si me dejan Perro 2 No, aquí me guardo Sí Perro 2 Aquí me guardo 2 Perro feo Tipo Tipo El color Transparentes Vamos a ver si me dejan Guardar Imagen Toma Sí Y si yo hago Un PowerPoint Mire la diferencia De las dos imágenes De la JPG Y de la PNG ¿Cierto? PowerPoint Para hacer un ejemplo Voy a colocar Un color de fondo Voy a insertar La primera foto Sí Imágenes En el escritorio Sí Miren que este perrito Parece como si estuviera Enmarcado ahí Dentro del fondo amarillo Dentro de un cuadro ¿Cierto? Dentro de un cuadro Sí Vamos a ver si La que me descargó La otra Si me descargó Sin fondo La PNG La diseñada No Pero Voy a hacer algo acá Una trampita Y la PNG Debería ser un diseño Que yo ya hago ¿Cierto? ¿Cuál es la diferencia De las dos imágenes? Que esta imagen Nunca uno La va a utilizar Para trabajar Así como Como si estuviera Ahí un cuadro Detrás Como si estuviera Ahí dentro De un televisor Porque eso Como que no tiene Presentación ¿Cierto? Y en algunos casos Para ciertos tipos De negocios Dicen No, eso es mejor Ponerla así ¿Cierto? Grande ¿Sí? Pero noten Que la imagen Se ve borrosa Se pincele Se pincele Ya cambia Como todo Todo lo que yo quiero En cambio Esta ¿Cierto? A pesar que puede Que se pincele ¿Cierto? También Pero no tiene fondo Yo puedo hacer Una trampita con ella Y empezar a hacer cosas Como cambiar el color De fondo Si yo cambio el color De fondo ¿Cierto? Organizarla Diseñarla O sea que es una imagen Que puedo diseñar Y puedo organizar ¿Cierto? Más fácil Sin embargo En estos bancos De imágenes ¿Sí? Ya las imágenes No van a venir Ni picheladas ¿Cierto? Ni tan mal recortadas ¿Cierto? Cuando yo ya empiezo Organizarla Si no Que me va a mostrar Imágenes De muy buena calidad ¿Sí? La calidad es HD ¿Sí? HD HD es alta definición O sea que es una fotografía JPG Pero en alta definición ¿Sí? ¿Qué es lo bueno De estas páginas? ¿Qué es lo bueno De estas páginas Que usted empieza A ver y a ver Y usted va a encontrar Unas fotografías Que pronto Usted ha estado Si eso es una fotografía O si eso es una pintura ¿Sí o no? Pero si tiene un retoque ¿Sí? No ¿O no tiene un retoque? Sí, claro Esa tiene Pero Mire la tarea De colocar el perrito Ahí con esa almohadita Con el corazón ¿Cierto? ¿Vale? A ver O sea ya es más complicado Eso le toca Necesita un programa especial Hay unos programas Que hacen eso Sí Photoshop 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 Illustrator ¿Cierto? Miren por ejemplo Esta la tomaron perfectamente Y el perrito Sacudiéndose así El agua Sí El fotógrafo Captó esa fotografía ¿Cierto? Y lo montó en una carrilera Y lo montó en una carrilera ¿Cierto? ¿Sí? Esto es un montaje Esto es un montaje Sí Eso ya es un montaje ¿Vale? Eso ya es un montaje Sí Sí Y empezamos a ver Una fotografía Pero mire la calidad ¿Cierto? Yo quiero que usted Empiece a ver la calidad ¿Cierto? Que usted empiece a ver la calidad De las imágenes Y de la fotografía ¿Sí? De las imágenes Y de la fotografía Ahora Cada vez que yo veo una imagen En ese banco de imágenes ¿Cierto? Porque mire que aparecen Muchas en miniatura ¿Sí? Yo quiero descargar Esas que están ahí Esos perritos ahí Y los perritos y los gatos ¿Sí? Noten que Acá me va a mostrar un botón Que dice Descargar gratis ¿Cierto? O sea que yo la puedo descargar gratis Y noten lo que dice aquí La licencia Gratis Para usos comerciales No es necesario Reconocimiento O sea que estoy libre De derechos No tiene derecho Doctor O sea que yo la puedo utilizar Para lo que quiera Para lo que quiera Es más Yo puedo acá Fuera de ese edificio Colocar una valla Si monto un negocio Veterinario acá afuera Con esa foto De los perritos Y no va a tener Ningún problema ¿Cuál es el problema? Que puede que yo acá Monte esa foto Y otra persona En otra veterinaria También la descargo Y montó Esa es la misma foto Esa es como la desventada Porque como es libre ¿Cierto? Este mundo la descarga Otra ventaja Que tiene Estos bancos de imágenes Es que cuando yo le doy Clean ese botón verde Y le digo Descarga gratuita Mire que él me dice Que la puedo despegar En varios tamaños Lo recomendado Es descargarla En el tamaño Que viene En tiempo real ¿Cierto? Si yo quiero Lo puedo descargar En un tamaño menor O si yo quiero Como para vallas ¿Cierto? Lo que hacen Subiendo a palmas Como para vallas La resolución Tiene que ver mucho Con el tamaño Porque entre mejor resolución Entre más grande Más amplio Se va a ver Cuando lo mando Hacernos en la litografía ¿Si? Lógicamente Una imagen de 640 Es como decir Es menos de este De esta pantalla De este monitor ¿Cierto? Entonces si yo mando En ese tamaño Más o menos Como está ahí Si yo mando En ese tamaño En una litografía Pues yo le digo La resolución de esa Tiene la capacidad De 3300 ¿Cierto? Muy buena Es eso ¿Es HD? No es más de HD Eso es 4K 4K Eso ya es 4K Entonces la resolución Es muy buena Como los televisores De última tecnología Que la Que Entonces la misma imagen La saca Dependiendo de lo que uno le marca Le da esa resolución Le da esa resolución Yo que le recomiendo Porque aquí hay varias cosas Para recomendar La misma y es de espacio Exacto Descarga gratuita Si él le dice usted Que está por defecto En 1920 Esa es la resolución indicada ¿Si? No es bueno como aumentar Ni disminuir Es bueno dejarla En la resolución Porque ya alguien Que se Tuvo el fotógrafo ¿Si? En la parte de arriba Aparece la persona Mira aquí Un nombre No aparece la foto Tiene 56 imágenes Esta persona Ahí tiene como un nombre Raro que termina En 5888 Y él dice Esta imagen La subí En esta resolución Y es lo más indicado Y noten Lo que hablábamos ahorita Del formato Mire que él dice Que es JPG ¿Cierto? Tiempo real Tiempo real Si yo le digo descargar ¿Vale? Me pregunta Si yo soy una máquina ¿Cierto? Si soy un robot ¿Cierto? Yo soy un ser humano Entonces yo tengo que autorizar Yo no soy un robot ¿Cierto? Y le digo descargar Y le digo descargar Y mire que yo ya voy a tener La imagen ¿Cierto? En mi computador ¿Vale? Ahora Hay otros bancos de imágenes Que son más especializados ¿Si? ¿Por qué? Porque en todos los mismos Contreras los diseñadores Y decían Bueno Es que sale mucha competencia Para montar bancos de imágenes Creemos un banco de imágenes Donde ya más profesionalmente Nosotros podamos crear Y diseñar A través de la misma Prolataforma ¿Cierto? Dentro de esos bancos de imágenes Imágenes para hacer Algunos retoques y algo ¿Si? Con Aplicaciones y software Para diseñar ¿Cierto? Entonces nace Un segundo De los dos Que es un banco de imágenes Muy bueno Que se llama Petzel ¿Cierto? Van a ver el cambio Van a ver el cambio Con este banco de imágenes De una van a notar El cambio ustedes Ahí con el El banco de imágenes Y van a ver las ventajas Que tiene por ejemplo este ¿Cierto? Petzel ¿Si? Entonces Vuelvo Al navegador ¿Cierto? Y aquí voy a ahorrar El perro ¿Si? Voy a buscar el banco de imágenes En el buscador Petzel ¿Si? Miren que me aparece Me dice que hay 150 millones De resultados Y me aparece de primero ¿Si? Le digo ahí Lo mismo Miren que dice Busca tu foto gratuita Se aparece la lupita ¿Si? Perro ¿Vale? Y empiecen a mirar La calidad de esta imagen Noten algo O sea Está tan adecuado ¿Qué le dice? Se la tengo cuadrada O se la tengo también Para el celular Miren que se la adecua Como al tamaño del celular Miren que este está horizontal Este está vertical ¿Si? ¿Vale? Adicionalmente Noten que en la parte de arriba Usted buscó perro Y él le dice Venga Usted está buscando perros También le tengo gatos También le tengo perrito También le tengo animal También le tengo perro y gato ¿Cierto? Aquí yo no veo que apareció gente Este perro Este perro Y apareció El aboto No lo mostré Mujer Miren que parece Esa es mujer Pajas ¿Cierto? Entonces Miren que aquí aparecen algo ¿Cierto? Entonces miren que aquí Empieza Miren por ejemplo Esta es una foto Que De Dalmatan Con una Para una publicidad ¿Cierto? Y miren que la calidad No se daña ¿Cierto? Solamente muestra Al amo ¿Cierto? La mano del amo La mano del amo Dándole la comida Tirándole la croquetica Ahora ¿Qué es otra cosa buena De esta plataforma? Usted ya buscó Un perro Dalmata Con alguien Dándole comida Entonces le dice Venga Yo le muestro Más perros Dalmat Entonces él ya Le empieza a mostrar Miren varios estilos De perros Dalmatan Y otros que Con el amo Está haciendo algo ¿Cierto? Entrenándolo ¿Cierto? Aquí Este se Se coló Se coló Y algo muy bueno También de la plataforma Es que Acá en la parte de arriba Tiene una característica Que dice Usted está buscando imágenes Pero acá también Le tengo unos videitos ¿Cierto? También le tengo unos videitos Y esos videos También se pueden descargar ¿Cierto? Miren Le doy clic ahí A los videos ¿Sí? Y miren por ejemplo Los videos Miren ese que curioso ¿Sí? Yo clic derecho Le di Sí No El izquierdo Normal Miren ese que curioso ¿Sí? El videito Dura dos segundos Pero Ya tengo un video Que puedo descargar ¿Cierto? Va este por ejemplo Mire la calidad del video ¿Sí o no? Entonces ya Ya tengo una ventaja Con estas herramientas Yo puedo empezar Y puedo buscar ¿Cierto? Algún video relacionado Para hacer una publicidad Para mostrar algo A la gente Y que sea así Como que la gente Le cause curiosidad ¿Vale? Pones en la tarea A una persona De hacer eso ¿Sí? O sea Tienen que tener en cuenta Que tiene que tener Un equipo audiovisual Tiene que sacar el tiempo De ponerle la gafita Al perrito De que no se mueva ¿Cierto? Entonces Poneselo a uno De manera gratuita Que lo descarguen Ya Pues Es algo muy bueno Para uno ¿Cierto? Voy a volver a la parte Normal ¿Sí? Justo otra vez Perro Y para descargarlo Es el mismo proceso Cada vez Todas las plataformas Trajan igual ¿Cierto? Mire, me muestra Primero como un banco De imágenes ¿Cierto? En miniatura ¿Sí? Un banco de imágenes En miniatura Yo quiero descargar este Que el perro Quiere ser un león ¿Cierto? Y le digo acá Descarga gratuita ¿Sí? Mire que acá También me salen Los tamaños Original Mire que Esta tiene una muy buena resolución Inclusive Yo no sé si ustedes sabían Ya no Primero salieron HD Que eran televisores HD Alta definición Después salieron 4K Y ya hay 8K ¿Cierto? Eso es casi 8K ¿Cierto? O sea que es muy buena resolución Y mire que me está diciendo Que esta es la mejor resolución Le digo Descarga gratuita Y automáticamente ¿Cierto? Que es lo único que pide Gilberto Que es el que tomó la foto Foto de Gilberto Reyes Que tan siquiera Le haga un reconocimiento Le diga Muchas gracias por la fotito ¿Sí o no? Gracias papá Que foto tan bacana Ale Que hasta hermoso ¿Cierto? Entonces ese Ese es Como Muy buena Otra vez Yo busco imágenes Y quiero buscar perros Como con gafas Entonces a mí Empieza a tratar De buscar perritos Con gafas ¿Cierto? Empieza a tratar O con algún asesorio El doctor Perro doctor Perro doctor Perro doctor ¿Cierto? Miren que está buscando Con gafitas Perritos con algún asesorio Ahí Para ir trabajando ¿Cierto? Vale Eh Hay una última herramienta Otro banco imágenes Que les voy a recomendar Sí Que es ampliar ¿Cierto? Amplor Otro banco Sí Es otro banco imágenes ¿Verdad? ¿Cómo se llama? Lo vamos a decir ¿Quién? ¿Usted no está A ver O de Juan Capito? No Pero Yo veo Si la puedo Arigua Rápido Tiene que meterse En el que dice invitado En el que dice invitado No es la de No es la de comedado Sino en invitados Ah Tiene que en la red Hay varias redes Ahora es que ahí Sosténganse Sosténganse ¿Ponexiones? Ah sí Eso Ahora lo hay Esperen un momento Porque los Tiene que añadir Entonces espere que salgan Tiene que meterse En invitados Ah Tiene invitados Si es ese ¿Es una PI7.1 o qué? 1.1 y 7.1 Está disponible Ah 1.1 y 7.1 No está debilitada Para No está debilitada 1.1 y 7.1 Sí 1.1 y 7.1 Pero es que es por invitados No por comedar Sino por invitados Porque comedar Es ya para los empleados Claro Ya 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 1.1 y 7.1 1.1 y 7.1 Ah bueno Bueno Amplice Esto ya más profesional ¿Por qué? Porque Ya también sale otro grupo Diseñador De estos fotógrafos Y dijeron Bueno Queremos hacer lo mismo Que hizo Petzel Pero ya también queremos Utilizar Photoshop Illustrator AutoCapa Los ingenieros Utilizar otras aplicaciones Que yo pueda Guardar en internet Todas mis fotos Que tome Y también tomar De algunos compañeros Fotografías Y poder hacer cosas Con las fotografías De internet ¿Cierto? Entonces Este banco de imagen Sí Pues es Muy utilizado Por mucha gente Yo lo utilizo mucho Cuando Le metió una S Le metió una S No sigue ahí Es Ahí está Sí, ahí está Sino que aquí estaba Viendo ahora como La playa Es un plus Sí Al ahí Ah, es que es con S Sí Amplance Y vamos a buscar el perro ¿Otro perro? Ah, es que es el perro Sí Mire, mire acá los Inclusive las imágenes Todavía se ven como Más nítidas Más nítidas Más resolución ¿Cierto? Más nítidas Más resolución Y más Más creativas Más creativas Y lo mismo Tiene muchas Las mismas ventajas ¿Cierto? Empieza a buscar Imágenes relacionadas Mire, yo quiero hacer Como una especie De brochure Como un manual de usuario Para la gente Que empiece a la veterinaria Mi servicio y todo Y digamos que Esta va a ser la imagen De la veterinaria Entonces ya lo tengo Mirando así Pero también Lo puedo poner Mirando así ¿Cierto? Entonces Oneplus Es más que todo Para la nube Para poder Para poder almacenar La nube Y ir trabajando ¿Cierto? Mire todos los Todos los Todos los Los puedo mostrar aquí ¿Cierto? Aquí Colocar un texto Que diga Comida Premium No comida Los beneficios Y buscando Todo lo relacionado Mire que aquí Ya me empecé Mostrando De todas las Sí Pero poniendo huevos Diferentes Poses Pero huevos Olorosos Sí Enseñaba Bueno Entonces Aquí hacemos La explicación Y después Vamos a hacer Un trajito Porque la idea Es que Un trajito Yo no sé Si sería posible Yo le estoy diciendo A Paola O si ustedes Pueden traerlo Los equipos ¿Cierto? La idea es que La próxima clase Si traen los equipos Para hacer un ejercicio Muy bacano Y empezamos a aplicar Varios conceptos De lo que hemos aprendido Hasta el momento ¿Sí? Vale Para que lo Empecemos a aplicar Ahora ¿El equipo es? ¿Un computador? ¿Una tablet? Lo que sea Puede ser una tablet Puede ser un computador Lo que sea Si lo quieren hacer En el celular Pero la idea Es que empezamos A hacer un trajito Y unas prácticas Ahí para que Un televisor Pero Pero un televisor Smart Bueno Vamos a hablar del video Primero empezamos Hablando de Cómo se busca La información Ya hablamos De las imágenes Y ya sabemos Que hay unos bancos De imágenes Y ya les di Les mostré Los tres bancos De imágenes Después Hacemos práctica Y aprendemos A descargarlas Y a utilizar Esas imágenes Con algo Vamos a hablar Del video ¿Sí? Anteriormente Las personas Para descargar Un video ¿Cierto? Utilizaban Muchas aplicaciones Una muy conocida Se llama TubeCatch ¿Cierto? Que era Como un guantecito De bacon ¿Cierto? Para descargar video Para descargar música ¿Cierto? Pero Hubo un problema Que fueron Inclusive No digamos Que demandados Pero si fueron Muy criticados Porque Muchos de esas canciones Muchos de esos videos Que uno descargaba Descargaba mucho virus Al computador ¿Sí? Eso fue muy parecido A lo que anteriormente No sé si ustedes También lo llegaron A escuchar Había una plataforma Que se llamaba Ares ¿Cierto? Ares Que también uno descargaba Imágenes Videos Películas Música Y también pasaba Lo mismo ¿Cierto? Entonces Llega Una plataforma Adivinen de quién De Google Y saca El Banco de videos Más grande A nivel mundial Nadie ha superado Este banco A nivel mundial Pero ese Si no deja Descargar Hay que suscribirse No Ya les voy a enseñar El truco Ya les voy a enseñar El truco Todo tiene Todo tiene un truco Ni siquiera con el link No No Ya les voy a enseñar El truco Hay programas Que sirven Para descargar Eso Lo que les estaba contando A tuve Y los pelados Y los pelados Si que saben de eso Que los pelados Llegan todos los días Pero me encontré Uno que No le gana Que yo le dije Y yo Ah bueno Si Ya no les paro Mucha bola ¿Cierto? Luego llegan ahí Ves con una creatividad Ni la verra ¿Cierto? Entonces Youtube Tiene algo ¿Cierto? Y todo Es un negocio En internet Tiene Lo que es pago Y tiene lo que es gratis ¿Qué significa Tener gratis Youtube? Si usted entra a su celular En ese momento Usted tiene Youtube Y usted puede ver Cualquier video de Youtube Pero van a aparecer Anuncios publicitantes Eso Si Usted se vuelve aburridor Porque usted va en el carro Y coloca una lista de reproducción De una musiquita de videos Si usted tiene fantasita En su carro O en el televisor Y tiene que esperar Que pase de la publicidad Sí Y no sea Si usted Si sale de la publicidad Yo soy su presidente Pedro ¿Cierto? Y después Después Entonces Eso a la gente Se vuelve muy aburrido Claro Entonces Muchas empresas Lo que hacen Es que compran La versión premium La versión premium 15 mil pesos Mensuales A mí no me parece caro Como Spotify también Eso Como Spotify ¿Cuál es la ventaja de pagar? Que yo no voy a tener Anuncios publicitarios Ahora le voy a poner En un escenario Imagínese que yo tengo Un restaurante de comida mexicana Y entonces Como ya empezó también Una serie de televisión De Vicente Fernández Ayer Yo empiezo a colocar Musiquita de Vicente Fernández Muy buena En Caracol Ayer Te pongo Musiquita de Vicente Fernández Comida mexicana Rancherita Y de un momento Y de un momento a otro La gente comiendo ahí Y que salga por allá La propaganda de Petro La que está mostrando mucho Más de uno va a decir Me dañó el almorcito ¿Sí o no? ¿Sí o no? Entonces Es bueno entender Que eso tiene dos Dos escenarios El gratuito Que usted se tiene que aguantar Los anuncios publicitarios ¿Cierto? Y el pago ¿Sí? Biblioteca que nadie ha ganado Sí, la biblioteca más grande del mundo Ah, sí Es más YouTube En su entorno De Como apoyar a la gente Empezó a decirle Si cada una de las personas Quiere Ganar plata con nosotros ¿Sí? Cree contenido Monte un canal ¿Cierto? En YouTube Y nosotros le pagamos Un ejemplo ¿Qué ejemplo? Los que llaman los YouTubers Los que llaman los YouTubers ¿Cierto? YouTuber es eso Entonces Voy a entrar a YouTube Miren que aquí sirve La palabra de navegador YouTube Entro a YouTube Y les voy a mostrar Varios ejemplos Yuyan Yuyan Esta es una pelada Esa es una pelada Que empezó mostrando Cómo maquillarse ¿Cómo están el día de hoy? Tiene una voz muy curiosa Laura, no crean Que así se me están quedando Para siempre No, la verdad es que A veces me desvelo Miren el título del video 5 peinados Para la escuela De trabajo ¿Cierto? Para la escuela De trabajo Lo voy a pausar Empezó haciendo eso ¿Sí? Y un día Pantel ¿Cierto? El shampoo La marca de shampoo La marca de shampoo Le digo Venga Necesitamos que nos haga un comercial de televisión Y ya usted Y ya usted la ve por caracol La ve haciendo comerciales de Pantel Pantel le paga Si a ella Pantel le paga Y ahí viene cuánto gana Plata Que se los quería compartir Son súper fáciles El youtuber que más gana es un niño Se llama Ryan El niño de los juguetes Los papás dejaron de trabajar por ese niño Tiene cinco canales Y en cada canal Gana un millón De juguetes Me quiero Telefona de Juguetes Gana un millón de dólares En cada canal Mensual ¿Sí? Miren Y este es el niño Gratis Me tengo que aguantar La policía Bienvenidos A Ryan's World Estamos en McDonald's La historia del niño ¿Sí? El niño Le regalaron un Lego Lego La marca Lego ¿Cierto? Y destapó el Lego Y ese niño Casi le da literalmente Un patatús De la felicidad Entonces empezaron a compartir el video ¿Cierto? Como ese video Que salió de ese video Del chino Ganga Sai De Ganga Sai Que se volvió viral Y se volvió viral Entonces YouTube Le dijo Venga 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 pa'ca Usted Usted es como famoso ¿Cierto? Le vamos a empezar a pagar ¿Cierto? Entonces todas las empresas Lego ¿Sí? De juguetes Empezaron a decir Venga Este niño es puente Para que muestre los juguetes Que estamos sacando al mercado Claro Y ya con la gana plata Y el niño lo que hace Es mostrar Mira ahí está haciendo Con la marca McDonald's Demuestra el nuevo juguete Y decir Que hace el juguete Y con eso gana plata Los papás Yo no sé Que era lo que trabajaban Y no Pues venga Compramos lo de equipo Ya mejor Y que el niño Nos dé la platica ¿Cierto? Ya vivíamos del niño McDonald's Pero eso aquí No se puede Vamos Aquí hay un chupo Hay un chupo Aquí no pueden tomar Haciendo de 18 años En adelante Y el niño está No pero hay un chupo No pero ahí está apoyado Por los papás No 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 Independiente Hay un chupo 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 Sí Aquí hay muchos Aquí hay muchos De que los papás Lo apoyen No tiene problema Aquí hay muchos ¿Cómo es que llamas Esa La que Es novia de Pipe Bueno ¿Puedes llamar el niño? Ah, sí, sí ¿Carol aquí? No, no, no ¿Las que se operaron Las largas? El niño se llamó Janfri Janfri Sí, Janfri ¿Ya va? ¿Las que se operaron Las largas? Se volvió famoso Se volvió famoso El niño Sí ¿Por qué vení caminando Así todo bonito Hombre? ¿Por qué decir? Hombre ¿Usted camina como qué? Como un hombre ¿Como un hombre? Ah ¿Y los hombres ¿Cómo camina? ¿Cómo camina? ¿Cómo? Y los llevaron a Caracol Le hicieron en estos Que son ¿Cómo es que llamas? Los que son todos chismosos La red Le hicieron un programa Solamente para él ¿Cismosos? No Y el niño Le gustan mucho los dinosaurios Y no me acuerdo Qué marca acá en Colombia Le dio también Todo De los dinosaurios ¿Cierto? También se volvió viral ¿Sí? Él es colombiano Y hay otras Está haciendo propagandas Porque hoy salió El colombiano Como si ayer Que estaba Haciendo ya una propaganda O sea El niño que es de No sé si De López de Antagoya De por allá En Chocuano En Chocuano Y mire a dónde Ya va ¿Dónde ya va? Porque el niño Está tierno Pues ya está más grande Ahí está muy Ya está muy pequeñito Ya está Ya está más grande Y sobre todo Esto lo publican mucho Mire que aquí La lista Vea Aquí muestra la historia ¿Estás haciendo ese survey? Sí Con Typeform ¿Publicidad? ¿Me tengo que aguantar la forma? Es una forma muy simple De la surveymaker En uno real En un nuevo comercial Que protagonizó Y que enterneció A toda Colombia En las redes sociales Jeffrey Emanuel Díaz Reapareció en redes sociales Para volver a ganarse El corazón de los colombianos En un nuevo comercial Que lanzó una marca El pequeño sacó Todo su talento Como actor El video publicado En su cuenta de Instagram Ya tiene más de 150 mil likes Y unos 10 mil comentarios Lleno de corazones Y mensajes Como me derrite de amor Y perdí la cuenta De las veces que lo vi El pequeño chocuano De tan solo 6 años Se volvió viral Por primera vez Cuando en un video El niño le dedica A un familiar Que él camina como hombre Y con su seriedad Y ternura Logró robarse miles de sonrisas De los internautas Cabe recordar Que hace poco Jamfrey sorprendió Por eso le pago Por eso le pago Por eso le pago Eso también Porque el familiar Es el tío Es el tío Y por eso le pago Por eso le pago Y mucha plata Y mucha plata Si Es que la marca Es que Aquí viene algo Que es Dentro del curso Algo muy importante Que tenemos que Tener en cuenta Antes lo tradicional Era muy costoso Ustedes ven que Un comercial de televisión Si yo monto Mediterinarias Yo no puedo montar Un comercial de televisión De Mediterinarias Con 50 millones de pesos No sale No es que no salga Y sobre todo Si lo quiero colocar En una hora Que ya van a ser Las 7 horas No sé en serio Una hora Donde todo el mundo Está ahí En la casa Cierto No mejor dicho No me da Ahora Si yo voy a montar Solamente una palabra En el colombiano 200 mil pesos Me cobra solamente Una palabra En el colombiano Por montar En clasificado Y eso que En un tamaño Que la gente Tiene que Como que Si yo quiero Colocar un artículo Cierto Ahora En una revista Como semana Cierto De portada O después de la portada Primera plana 25 millones de pesos Vale solamente Esa publicidad Cierto Entonces La gente No está como Bueno si yo voy a Ya marcas Como en Colombia Cierto Marcas muy fuertes Si hacen eso En cambio acá La gente ni siquiera invierte Se da a conocer Como ese niño Cierto O como Yuya La que acabamos de ver Y pueden ganarse Más o menos Cierto Un dinero Entre Más o menos Como le pagan A ellos Por la cantidad De suscriptores Y la cantidad De personas Que lo siguen Cierto Por ejemplo aquí En este No lo sigue tanto Pero si ustedes Hacemos la comparación Con Yuya Ustedes se van a dar cuenta Que ella la sigue En muchas muchas personas 24 millones de personas Cierto 25 Porque es 24 con 9 24 con 9 25 millones de personas Cierto Y si entramos a Ryan Se van a ver Que el niño Ya colapsó Su primer canal Y tuvo que quedar Otros dos más Porque todo el mundo Empezó a verlo 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 Y muchas personas Y sobre todo Los pelados Que ya vienen Con ese chiste De ver los juguetes De ver los videojuegos Y toda la cosa Lo siguen Cierto Les hablan Entonces las empresas No dejen que ellos se van Porque ellos saben que Cualquier persona Que le dé click acá Cierto Cierto Va a ser bueno Para la empresa Cierto ¿Por qué? Porque cuando yo entro A ver un video Cuando publicitas en Yo tengo que ver Obligatoriamente Un anuncio publicitario De otra empresa Entonces Así gana Google Cierto Lo que yo estoy haciendo Noten que es que yo estoy Con un correo Con mi correo Sergio Gómez Sena Entonces Él me va de cuando Y me está diciendo A Sergio Se le está mostrando Esta publicidad Cierto Y así a que a uno Nos van vendiendo Algo diferente Y puede que a usted Le interese Y puede que no le interese Cierto Y eso es lo que pasa ¿Vale? Ahora ¿Cuál es el programa Que usted dijo Que se puede descargar Sin que le meta virus? Bueno Entonces Vájale Enseño Entonces Yo puedo Buscar Cualquier información O cualquier video O lo que quiera descargar Cierto Por ejemplo Digamos que yo quiero Bajar un poquito De música De salsa Cierto De salsa Si Vamos a ver Que descargamos acá Voy a descargar Este video Cierto Yo quiero descargar Este video ¿Vale? Primera recomendación Primera recomendación Siempre hay que ver Que el video Uno Tenga buena calidad Así Cierto Dos Que el audio Este bueno No se escuche Como si fuera grabado Y tres Hacer una verificación Del video Cierto Porque muchas veces En el medio del video Cierto Puede que diga Olímpica Serio Eso sí Se la tira O se la diga Eso O Don Evry Si o no Y salga hablando Don Evry Es más Les voy a contar Algo que pasó En el edificio inteligente En una conferencia ¿Cómo les parece Que una vez En una conferencia Estaba mostrando Un video relajante ¿Por qué? ¿Sí? No Ah bueno Eso pasó en un aeropuerto Eso pasó en un aeropuerto Video de miedo ¿Sí? Espera dirás Si le encuentro Video de susto Vale acá Literal ¿Cierto? Entonces estaban en una conferencia Estaban ahí en un break ¿Cierto? Y estaban mostrando El siguiente video ¿Cierto? Vale 483 personas En ese auditorio ¿Sí? Todo el mundo tranquilo ¿Sí? Y empiezan a ver Este cosa Pusieron en el video Sin siquiera Hablo chequeado Entonces ahí mismo Muchas personas ¿Cierto? Entraron Para médico Porque una señora Cailea una cosa Pero ese Ese cosa así Pues tan fuerte ¿Cierto? Vale pues Después de una Exploración urbana Está de vuelta Al canal Y nada más y nada menos El 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 Suso Entonces yo ¿A qué? ¿A qué? La conferencia Es terrible Apagaron todo Prendieron Salió la gente Mucha gente Muerta del susto Con rabia Que que era eso Que que era eso Que que respeto Blablabla Gerentes Y todas las cosas Entonces la recomendación Es que cuando yo vaya a ver Un video O vaya a descargar un video Chequea lo primero Chequea lo primero Chequea lo primero Que tenga buena calidad ¿Cómo verifico? Yo sé que el video Es de buena calidad ¿Cierto? Porque un video Tiene que tener Lo que llamamos nosotros HD ¿Cierto? Recuerden eso Que ya lo habíamos hablado Con las imágenes Pero ahora también Recuérdenlo Con el video Ahí dentro La calidad Es que sea HD Alta definición ¿Cierto? Para que Usted no tenga Ningún problema No lo vea pixelado ¿Cierto? Si el video No tiene esa calidad Entonces no le recomiendo Que lo descargue Porque usted ya lo pone En un televisor Lo pone en una pantalla Como esa Se le va a ver pixelado Y se le va a ver feo ¿Cierto? ¿Cómo se han dado cuenta De que es esa alta definición? Eso Ya les va a mostrar Entonces miren que En el video En la parte de abajo Aparece un play ¿Cierto? Que es para iniciarlo ¿Sí? Pausar O pausar ¿Vale? Aparece para Adelantar otro video O sea Para no seguir viendo Este video Si no pone En el video siguiente Aparece el volumen Si Aumentarle y bajarle Aparece aquí Por si quiero Colocarle subtítulos En español En inglés Y miren que aparece Lo que llamamos Nosotros configuración Que eso parece Como un solecito Una tuerquita Una arandela Como la quieras llamar ¿Cierto? Y le doy Configuración Listo Y miren que La calidad me dice Que es una calidad A 480 Pero miren que aquí Arriba me dice Que yo la puedo Colocar en HD Calidad En HD 1080 píxeles Es una calidad Muy buena Inclusive 720 También es una calidad Muy buena ¿Sí? Por ejemplo Yo no lo descargaría En 480 ¿Cierto? Porque no es Tan buena calidad ¿Sí? Ahora Muchos de los videos No vienen en HD Solamente vienen en 480 Y 360 O sea que los videos Van a ser pixelados La respuesta Entonces La calidad De el video Tiene que ser Como mínimo De 720 Para arriba ¿Cierto? 720 para arriba Esa es la buena calidad De píxeles Para que sean HD ¿Vale? Lo veo acá Tuerquita Configuración Y lo voy a colocar En 720 Veo el video Yo sé que está bien Porque Este Ya lo he descargado Entonces Acá lo adelanto Lo adelanto Yo ya lo vi ¿Cierto? Ahora lo voy a descargar ¿Cierto? Lo voy a descargar Mire como es de faro Descargar el video Sin necesidad De ninguna aplicación Ni negar Todo Todo video Tiene una dirección ¿Cierto? Tiene una URL Recordemos eso También lo habíamos explicado Un poco Que las direcciones En internet Siempre empiezan con un www.coca-cola Aquí estamos en YouTube www.coca-cola Y el nombre del video Que es como una referencia Nombre del video ¿Sí? ¿Qué tengo que hacer yo? Yo me tengo que ubicar Antes de la Y de Yuca Con el cursor Así Si está viendo Donde está el cursor Vintilando Y tengo que borrar Todo lo que hay Antes de eso Todo ¿Antes de qué? Antes de la Y de Yuca Y tengo que borrar Las 3 W Las 3 W O todo lo que hay Ahí para atrás ¿Cierto? Y voy a colocar Dos veces la letra S Una y dos Y le doy Enter Y ya me descargo Eliminamos las 3 W Sí Voy a hacer el ejemplo En tiempo real Ya vi el video Me interesa descargarlo ¿Sí? Noten que viene El nombre del video Aparece www.youtube Me voy a ubicar Antes de la Y Con el mouse ¿Sí? Antes de la Y Antes de la Y Si están viendo Que estoy ahí Antes de la Y El cursor está titilando Y con el teclado Con la tecla de borrar Voy a borrar Todo lo que hay Antes de la Y ¿Cierto? Y coloco dos veces La letra S Una Mayúsculo o minúsculo Mayúsculo o minúsculo Lo vamos a ver Elimin ¿Qué quiere decir eso? SS No Eso es un código Para descargar No es porque sea La letra inicial De mi nombre Sin punto y sin nada SS Así Sin punto ni nada Entonces ya queda SS Youtube Y el nombre Del video Mire Le doy enter ¿Sí? Ahí lo me dejo Acá Le doy enter ¿Ve? Tampoco Tampoco Le pudiste El nombre Del video Ahí sí Le doy enter Y me va a llevar Mire que aquí está procesando Para descargar El video Lo descargó Vale ahí Aquí ya dice Que me lo va a descargar Ah bueno El formato De imágenes Habíamos hablado Que era JPG Y PNG El formato de video Es MP4 ¿Qué es MP4? Que se puede ver en una tablet Se puede ver en un celular Se puede ver en un televisor Se puede ver en un computador Donde yo quiera ese formato Se puede ver Es el formato de video MP4 Y mire la calidad 720 Calidad HD Le digo descargar Y noten que ahí me va a descargar ¿Sí? Mírenlo ahí ¿A dónde? ¿A dónde? A acá Acá está descargando Está descargando Sí A acá 55 segundos Significa Que si yo hago un cálculo Y si en menos de un minuto En 55 segundos Descargo un video En una hora Descargo 60 videos Entonces Descargo 120 Depende de la velocidad 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 Que tenga en mi casa Pero la duración Del video Es diferente A ese minuto MP4 ¿No se lo cobran? ¿Ah? No No se lo cobran Ni nada de eso No Eso no cobran Ahora Miren Ya descargó Sergio Yo te lo guardo Y si quiero descargar Solamente la música No olvido Ese programa Da la opción Ah bueno Qué buena pregunta En algunos casos ¿Sí? Me voy a volver Y sacar un álbum Completo por ahí También lo puedo hacer Sí También lo puedo hacer Me voy a volver Me salió Hágalo acá Me voy a volver Compra fácil y rápido Desde la app del Líneo Descarga la aplicación En tu celular Y en cuanto a Descarga las previsas Descarga las sales Y compra con el vío gratis Podrás Ya lo voy a poner Ya Lo que pregunta el compañero Javier ¿Cierto? Vamos a buscar Otro video Vamos a buscar otro video Por ejemplo Semar Anthony ¿Cierto? Te va a doler Esta vez Acá No se quedó pálida Calidad 720 Mire que estoy cambiando La calidad O 1080 Yo también lo puedo descargar En 1080 ¿Sí? Como quiera Calidad HD Cualquiera de las dos 720 Que es como la La diferencia De los dos Es el espacio Que ocupa Exacto Por la verdad Es que hagan Descarga Pero la imagen Es muy buena Lo veo El video Otra vez Entonces me voy para la dirección ¿Sí? Me voy para la dirección Y me ubico antes de la guía de yuca ¿Cierto? De YouTube Y borro Y colocó La letra S Miren que no hay esta aplicación Entonces nada Y entre Es que Es que era hombre Una pregunta de Sergio Usted dijo que Si ustedes cargan 60 minutos 60 videos No 60 segundos En un minuto Un video 55 minutos Exactamente ¿En un minuto Un minuto Un video ¿Por qué dónde? La pregunta es ¿Cuánto dura cada video? Ah ¿Cuánto dura cada video? No, pero la pregunta es muy buena Sí ¿Por qué? Porque este video duraba 4 minutos Por 57 segundos Lógicamente Si yo voy a descargar Una película No me voy a descargar Es de 50 segundos Y también depende De la resolución Y también depende De la resolución O sea Los videos Que si son entre 5 minutos Entre 1 O 5 minutos Van a demorar 1 minuto En descargar Pero si yo voy a descargar Una serie de televisión Que dura 40 minutos Una hora Se va a demorar Por ahí 20 minutos En descargar Porque ya es más pesado La música nomás O sea Ahora Lo que pregunta A ver es muy importante Muchas veces Acá No en todos los videos Ah No lo pone MP4 Si no Acá yo puedo buscar Cierto MP4 Más Y buscar si está en MP3 Pero no está en MP3 ¿Cierto? Ahora Yo le voy a enseñar Otra opción Para que descargue el MP3 No va a ir Mucho mejor el MP3 Porque yo ya no quiero el video Sino que quiero solamente el audio Para llevarlo en una memoria Y ponerlo en un equipo de sonido En los bablesitos Donde sea Pero Les voy a hacer el ejemplo Mire que aquí Ya que me quedó el video Descargado En el equipo Cierto Mire que ya no estoy en internet Cierto Esto es el de computador No Guarda Normal Ya le voy a descargar Ya lo guardo Ya lo guardo Ah bueno Es buena pregunta En su computador Siempre van a encontrar En cualquier computador Menos los Mac Cierto Los de Apple Cierto Siempre van a encontrar Esa carpetita El archivo Que es como la carpeta Donde uno guarda Las hojas Los archivos Cierto Cuando yo entro A esa carpeta Si Cuando yo entro A esa carpeta Si Siempre va a haber Una carpeta Que se llama Descargas Descargas Ahí guarda Toda la información Que usted descargue Hay que alobrir Hay que alobrir Hay que alobrir Pero uno lo puede Direccionar también A otro A una carpeta Específica Que uno quiera Yo puedo Organizar Dentro de estas carpetas Una carpeta Que se llame Sergio Y separarlas Por categoría Y a crear Y dentro de Sergio Poner por ejemplo Románticas Paladas O dentro de Sergio Crear una carpeta Que se llama música Y dentro de música Es decir La música de salsa La música ranchera La música popular Y guardar la música Y también ponerle videos O Se lo vamos a direccionar No manco Si yo tengo La tarjeta salsa Se va a descargas Pero ahí Acá se va a descarga general Y ahora Míralo acá Cierto Es más Mire todas las imágenes Que hemos descargado Hoy Mire que dice Si yo lo quiero pasar Entonces yo ya tengo Que crear una carpeta nueva Y ahí las paso Y ahí las paso Sí Yo les voy a enseñar A hacer eso Por eso es muy bueno Que la próxima clase Traigamos Para que hagamos Unas prácticas Descarguemos Busquemos una información Algo que sea Inclusiva para el trabajo Lo que necesitemos Y empezamos a guardar Y almacenar Y compartir Y hay una opción Muy bacana Que suele suceder Y que no me la han preguntado Pero los sociáticos Si me la preguntan Es que yo tengo Mi hijo Que eso parece El diablo En cantoncillos Es una plaga Profe Si o no Imagínate Profe que yo Estaba haciendo la tesis Cuando ya empiezan A mostrarle Las excusas A uno Y él Sin querer Presionó Suprimir Y me eliminó La carpeta De internet Entonces La idea Es que nosotros Aprendamos A sincronizar Todo lo que yo guarde Aquí En mi computador También Lo podamos almacenar Y guardar En internet Pero es que Por si se me borra En el computador Pero es que La memoria Es la que no le da Eso se satura Muy rápido Pero igual Igual que tú Tú puedes Almacenar En la juve Como es la situación 100 Que me ocurrió Muy similar O los mismos 6 mil pesos 8 mil pesos Ah bueno O sea Puedes ampliar La capacidad Normalmente Gmail Te da hasta 15 Gigas ¿Cierto? Sí Pero si tú Por los 6 mil pesos Mensuales Lo subes Tú subes A 100 O a 200 A 200 Pero Esos 100 O a 200 Mensuales Es mensual Pero O es hasta que Se llegue a esos No Eso es mensual Eso es una cota mensual Pero no es caro No por eso Pero ese mensual Pero Como inicialmente Es 15 Y se llegó al 15 Y ya Aquí Tiene 100 más Por 10 mil pesos Pero eso es 100 más Es hasta que se llegue a eso O mensualmente Mensualmente Tiene que seguir pagando eso No, no Yo entiendo Mensualmente sigo pagando eso Pero el tope No se me llega Otra vez A copar A copar Si usted pasa Si usted llega Digamos que yo Hoy El 4 de agosto Compré Esos 200 gigas Como dice el compañero Y llega a los 200 Y llegó a los 200 Él Te va a mandar un mensaje A donde le dice Aumente lo más Te lleva a una tera Te lleva a mis gigas Hombre, a mí me inquieta mucho Que estos muchachos Están preguntando ¿Van a dejar la profesión Para volver a ser pirata? Todo el ser aquí Como Bueno, vamos a hacer algo Les voy a enseñar Cómo sería el audio ¿Cierto? Si solamente quiero sacar el audio ¿Cierto? El audio En MP3 Y ya después De eso Sacamos un espaciacito Y sacamos el play ¿Cierto? Para que saquemos el play Pues busca música en MP3 Bueno, yo A mi padrino le gusta mucho el tango Entonces conozco un poquito de tango ¿Cierto? Entonces voy a buscar Ojo En la búsqueda de información Yo puedo buscar por artista O puedo buscar por canción ¿Cierto? O puedo buscar por tema ¿Cierto? Por género también Sí, por género ¿Cierto? Lo que sea Por cualquier cosa Él lo trae Si yo escribo el tango Él va a traer Lo que más se ha buscado Del tango ¿Cierto? Es uno para el karaoke No No, eso es Si tú le pones En karaoke Que usted sabe Que le pones en karaoke Y él le saca ya en karaoke La canción de karaoke Karaoke La pista Es más de karaoke O sea, le pones tango en karaoke Es más, hasta con la letra Hasta con la letra Que para que le pones La letra Y la letra Y vos vas a cantar Por ejemplo A mí me salió esta ¿Cierto? Bueno, anuncio publicitar Con el sistema operativo de trabajo WorkOS Monday.com ¡Vale! ¡Vale! ¡Ven! 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 Entonces yo hago el mismo proceso que hemos hecho con otros, escuchando la canción, ¿cierto? ¡Ven! Que no salga por ahí hablando nebri, que no salga olímpica. Hay que escuchar la completa para saber si no sale eso. Noten acá, miren que la calidad no es tan buena, ¿cierto? Pero esa, ¿por qué está en P? ¿Por qué está en P? 48 pinceles. Ah, pinceles. 480 pinceles. Pero... Pero a mí no me interesan imágenes. Exacto. Pero entonces hay algo muy importante. No tiene buena calidad, pero nosotros no vamos a descargar esa pintura. Nosotros lo que necesitamos es el audio, ¿cierto? El audio, ¿cierto? El audio. ¿Y el paré? Y el paré. ¡Ah! ¡Ah! ¡Venga! 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 Bueno, entonces... Eh... Ese sí no tiene como hacíamos con el video SS. O sea, de pronto si yo borro acá, ¿cierto? Y escribo SS antes de la Y, borro todo lo que hay atrás y SS, de pronto me dice también la puedes que hagan MP3. Pero si no hay el MP3, aquí sí necesito una... En línea, una plataforma que me ayude a descargar y convertir esa canción en MP3, ¿cierto? Entonces... Sí. Entonces, hay muchas. Hay muchas. Está YouTube de Unloat, YouTube de Catch... No, hay una cantidad de plataformas que hacen eso. Se llama iYoutube. Exacto. Pero, yo puedo utilizar una que es muy buena y que yo le recomiendo que se llama FLBTO, ¿cierto? FLBTO. ¿Por qué es buena esta plataforma? Porque ella primera chequea que el archivo esté limpio, que esté bien grabado, que tenga buen sonido. Profe, pero es que yo ya lo verifique. ¿Cómo es el programa? Pero la plataforma también lo hace. Se la puede maximizar. Pero la plataforma también lo hace. Verifica que no tenga virus, que no tenga ningún problema y lo que hace es descargar la canción bien. Y es libre, no tiene virus. Con nada, eso. Con nada. Si ella ve que tiene algún problema, no la deja descargada. No la deja descargada. No la deja descargada. Pero, pues, es una dirección sana. Sí. ¿Cómo ingreso yo? Entonces, voy a entrar a la página y escribo así en el navegador. FLBTO. Ingreso a la página. Sí. Mira la que aquí dice convertidor de YouTube a MP3. ¿Cierto? Sale de primero. La conoce porque aparece como una nube. Sí. Como una nube de color naranjado. Y mire que aquí muestra el video y me dice que aquí lo va a convertir en un audio. ¿Cierto? ¿Qué es lo único que tengo que hacer? Tengo que copiar la dirección. Toda la dirección. Toda la dirección. Desde HTTP. Sí. Desde HTTP. Muy bien. Que ahí no está. Claro. Y le digo. Ya. Si es como decía el compañero. Clic derecho. Copiar. ¿Cierto? Ajá. Ya es clic derecho copiar. Y acá. Al lado de la pesadita. Mire que tengo las dos pesaditas ahí abiertas al lado. El YouTube donde estoy buscando la música. Y acá. Pego el enlace. Aquí me dice. Enlace del archivo. Oye. ¿Qué pasó ahí? Clic derecho. Pegar. ¿Cierto? Le voy a decir. Convertir. A MP3. ¿Sí? Descargar. Vamos a ver si nos deja. Si tenemos alguna restricción. Creo que tenemos una restricción. ¿En la conexión que dice aquí de Comedal? Sí. Sí, 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 sí. Porque no deja sacar. Ah, no. Pero eso me la voy a descargar. Mira que sí. Me la salté. Miren. Ya la analizó. Si no me la dejara descargar. Aquí no aparecería. Mire que dice. Selección. Tango de Juan Carlos Godoy. Punto MP3. Descargar. Y vamos a ver cuánto demora. Gonzalo. Voy a ir mandando por el rango. Ah, ya, ya. Ya voy a comprarlo. Mire. 5 segundos. O sea que si en 5 segundos descanso. Ya la descargó. Ya la descargué. Si en 5 segundos descarga una canción. Sí. En un minuto. ¿Cuántas canciones puedo descargar? O en una hora. ¿Cuántas canciones puedo descargar? Tiene para que entretenga un ratito. Eso es lo que hacen. Literalmente los que trabajan en discotecas. Se ponen ahí mientras. Y mírala ahí. Ahí está el computador. Vale. La descarga con nombre y todo. La descarga con nombre y todo. Mire que me voy a ir a la carpeta de descargas. Nuevamente. Me voy a la carpeta de descargas. Y mírala acá. Ay, ves. Obsesión. Juan Carlos Godoy. ¿Sí o no? Me voy a repetir de nuevo el proceso. Sí, claro que sí. Claro que sí. Claro que sí. Primero tengo que buscar. Yo me voy a Google. Sí. No, me voy a YouTube. A YouTube. A YouTube. A YouTube. Estoy en YouTube y busco una canción, ¿sí? Vamos a buscar otro tango. Esa de Gardel. Es de Gardel. Volver. Vamos a descargar el de Gardel. Sí. Forms and surveys like this. Get responses like this. Felicidad, que tengo que saltarla. O esperar que termine. Ya. Ya. Ya empieza el tango. Lo escucho. Lo escucho todo. Hay un vídeo con la fotografía de Gardel. Sí. Pero a mí no me interesa la fotografía. No me interesa el vídeo. Pero también hay unas calidades de audios muy diversos. Sí. Claro. El sistema ya no lo arregla nadie. No, pero si hay unos... Eso es como remasterizar. Sí. Si hay unos que sí lo hacen. Hay un programa que se llama... Remasterizar. Ay, ¿cómo es que se llama? Se llama... Corrector de audio. No. No. Quién sabe lo que yo no sé. Pero si hay un programa, no me acuerdo. Ahorita me acuerdo cómo se llama. Que si hace eso. Que lo que ya se escucha muy distorsionado, muy... Lo organiza. Cierto. Organiza ahí. No perfecto, pero sí lo organiza. Lo mejora. Eso lo mejora. Entonces digamos que yo quiero descargar este audio. Simplemente selecciono la dirección. Arriba miren que estoy seleccionando la dirección. Le doy clic en el derecho y copiar. Ya sin borrar, sin borrar desde la... Ese sí ya no es sin borrar, porque... Para borrar es para descargar el vídeo. Y aquí descarga de la dirección. En la URL ya, cierto. Sí. Y lo entra allá y le haga... Clic derecho. Clic derecho. Clic derecho. Copiar. Clic derecho. Después de seleccionar. Mira que queda seleccionado porque se vea de color azul. Le digo copiar. Y me voy para la página amiga. FNVTO. Voy a volver a iniciarla. Y acá me dice que pegue. Para pegar. Si haya la copié. En YouTube la copié. Aquí le digo. Es que no se descarga, ya. Clic derecho. Pegar. Clic derecho. Pegar. Clic derecho. Y le digo convertir. Sí. Miren. Es que me muestra la imagen y todo. Aquí tengo el vídeo. Y aquí me lo va a convertir la notica de audio. ¿Cierto? ¿Y qué es eso de descargar convertidor? ¿Qué puede descargar una aplicación? Que puede descargar una aplicación. La aplicación. ¿Pero para qué? Si no queda una conexión. Aquí. ¿Cierto? Voy a volver a saltarme. Bueno. Sí. Porque miren que la conexión no es privada. O sea que me está diciendo que me está apretando un error. Por favor. Esto si no me va a dejar. Está cargando. Vale. Para la cargue. No. Ya lo analizó. También se puede descargar. Le digo descargar. Sí. Él analiza. Lo sinfesor. No. No. Le digo descargar. Y aquí me va a descargar. Mamá. No. No. No me lo va a descargar. Sí. Está pensando. están llamando 2 segundos ya la descargue ya tengo la segunda si la quiero abrir desde la carpeta después de que cierro todo el navegador cierro el navegador cierto yo cierro navegador cierro youtube ya quiero escuchar toda la musiquita que descargue con todos los vídeos que están bien me voy para la carpeta le digo descargas y acá ya van a aparecer la música noten que la música aparece con un icono como un cd y el vídeo aparece como el que hacen la pelicación aparece con el icono de acción y ahí tiene la canción y ahora si asómense por aquí para que adivinen el parpadeo mientras tomamos el reparito que te paso y y nada más no no ¡Suscríbete al canal! 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 Es una patología en la válvula ortigénosa. Ah, sí, es que sí, es la compartida. Sí, es. Y por lo tanto de esto, ¿no? Además de eso, tiene una válvula ortigénosa. No, eso es muy macronóstico. Es más, yo no me dejaría operar. Ya que me dejen morir. De él no. Yo no me dejaría operar de él. A él no. Él sí. No va a ser y no contemplar la nieta nomás. Se hace con el lo que le da la gana. Así es, nieto mío. Es un nieto de una raqueta. El porco de la vida, ¿no? Yo no, no no cree eso, sino cuando lo oí. Así es. A verlo. Vamos para la casa de la velo. Vamos para la casa de la velo. No había aguado, pero ya había perro. No pude aprender a comer perro. No es bueno, pero no pude. Sí. Sí. ¿Qué es lo que les va a pasar? ¿Qué es lo que les va a pasar? No haces la denuncia. No. Gracias. 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 No. Gracias. Nos vemos. y y y y también la resolución de 30 para después pero es aquí que habrá la mitad ¿Quién sabe? Porque lo que le había quedado es plata ¿Por qué? Porque todas las deudas que han ya no se exceden a un año más del seguro Pero la deuda hasta 100 millones no más Deuda hasta 100 millones No, porque depende de no las tenía todas aquí No, pero sí Tienen que perdonarse toda la deuda Tienen que tener una doble No puedes decir que está bien Porque tú no tienes el seguro La idea es que uno Uno le va a sacar el seguro por la deuda Bien Ya hasta las propiedades cuando tú las pones como respaldo le están exigiendo que esa propiedad tenga un seguro ¿No? La propiedad como también Porque obviamente si hay un terremoto y la propiedad se acaba pues también se acaba la plata del que el dinero para respaldarlo ¿Con el dozo a comer algo o a lo que te pierde? Con el seguro Pero tú necesitas 100 millones ¿Y tú para respaldar esos 100 millones por el resto apartamento? Impotecas el apartamento ¿No? Lo hipoteca O lo hipoteca Pero Nada de las dos Nada de las dos El hecho es que esa propiedad que está respaldando ese préstamo tiene que tener un seguro todo riesgo de tal forma de que si a esa propiedad le pasa algo y se desvaloriza pues no se desvaloriza el dinero del que te prestó el dinero Todo riesgo Lo digamos Pero eso Pero eso es reciente Claro Es que Eso es lo que ha pasado Los que están ahorita le digo ¿Cuándo pasa el río y se lleva el qué? ¿Y entonces? ¿Y entonces? ¿Pasa el río y qué? Se lleva la propiedad y entonces ¿Qué le queda como nada para recuperar? ¿Quién paga? Por eso Entonces desaparece la propiedad como tal y con qué tú con qué pagas O sea Si como tal quiere ser efectiva la deuda con la propiedad vendiéndola no tiene de dónde porque la propiedad es la aparición Entonces por eso es la necesidad del seguro todo riesgo Ah sí Ahí sí está buena la explicación porque en ese caso Diositano se llevó el mismo esa correa y no quedó nada Ajá Casi nuevo Y ahora que el agua se está metiendo en toda parte porque media Colombia se inundaba Aquí es imprevisible Y en esa montaña no sé qué puede pasar ahí con y se va ese muro Se puede derrumbar ese muro Y esa expresión de esa huella y toda esa toda esa área oriental de Berlín con la cual ya el romeral hay un montón de colación hoy salió un hueco nuevo ¿cierto? Hoy salió un hueco nuevo por el campestre Sí otro hueco Ya sea otra que está chupando ahí No pensé en eso pero ya hay muchos años que el poblado trabaja con ¿Tienes el poblado doctor o no? En el ganito Yo y en el ligado Está muy bien En el barrio Carlos Tocas la vida hace 50 años Sí Allá no pasa nada Allá no pasa nada Así que hay un árbol de veces que hay Bueno y Gonzalo se quedó probando el romano No, Gonzalo se fue a comer el perro Gonzalo cogió la botella de vidrio y se salió y se fue La que estaba ahí en el laí está ahí En ese caso mejor sigamos escuchando Salsita O le digo Bueno Digamos Seguimos Sí Aquí pasa algo muy parecido a lo que estábamos hablando ahora con con el navegador de Google cuando está buscando información o lo que estamos hablando con las imágenes que acá en general uno de manera personal descarga cierto los videos y la música así pero eso también tiene derechos de autor antes de que hacer como bajar audios y videos uno también puede hacer un video para mandar lo puede subir buena noche ¿Cómo se sabe? ¿Cómo se sabe? ¿Cómo se sabe? ¿Puedo hacer vaculano de tal? Sí Yo también puedo hacer que vamos a darle también ¿No? Sí, claro ¿Cómo se sabe? 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 Pero por un minuto más tiempo pasa más duro nos da 4.500 4.500 Bueno Entonces como le siga contando eso también lo vamos a ver lógicamente porque vamos a aprender aplicaciones para hacer reuniones o para cómo subir los videos y todas las cosas también cómo compartir ¿Sí? Ok hay una parte en que vamos a aprender correo electrónico almacenamiento en la nube y cómo subir esos videos o lo que yo hago y cómo grabarlos todas las cosas ¿Sí? Lo vamos a hacer de una manera sencilla porque eso también tiene a grosso modo una pero sí tiene una infraestructura digamos así para hacer una cantidad de cosas sobre todo en el tema de contenido ¿Cierto? En el tema de contenido Bueno Entonces como habíamos hablado yo puedo descargar esto así como lo hago como lo hace todo el mundo pero yo también tengo que tener en cuenta que eso también tiene derechos de autor ¿Sí? Entonces si yo también voy a hacer publicidad o de pronto enviar un video para algo para una empresa yo no puedo descargar ese video y hacerlo así pero si le pongo la autoría así ¿Sí? Ah, si lo cito Si lo cito Lo que hablamos ahorita Aquí la situación es simplemente la URL La URL Eso En la presentación que hago hago la salvedad pues de que es un video de gulano o tal cosa Sin embargo sin embargo para ayudar un poco al tema de legalidad y al tema de pronto de que alguna música yo también si quiero la puedo utilizar para hacer algo que hablábamos ahorita coger un video ¿Sí? De de un perro ¿Cierto? Y coger un video ¿Sí? Noten que ese video no tiene audio ¿Sí? Solamente es el video pero no tiene audio ¿Sí? Solamente es el video pero no tiene audio Es un video No tiene audio pero yo lo puedo utilizar ¿Cómo hago yo para colocarle audio a ese video? ¿Sí? Entonces yo no puedo coger por ejemplo ahorita mencionaron vamos a cambiar de género pues ahorita mencionaron a Karol G ¿Cierto? Que está de moda esta paisa ¿Cierto? Yo no puedo coger un video de ella ¿Sí? Por ejemplo ese video y utilizarlo y montarlo allá ¿Cómo días para maximizar los resultados publicitarios de tu marca? Haz como Juan que es especialista No puedo coger ese video sobre otro video y montar ese audio porque puede que pronto ella levante la mano y diga usted salió haciendo un video del perrito la veterinaria eso yo cuando le di permiso doctor cuando le di permiso yo no puedo hacer eso entonces hay una palabra ¿Sí? la voy a colocar por acá hay una palabra en derechos de autor que empieza a ser muy reconocida ¿Sí? y se dice que cuando un video es de una casa en este caso Karol G creo que es de Universal esperen yo busco el video real este de Universal creo que es de Universal eh vamos es de Universal Music si, ah no me apelé esto es derecho de autor de Universal Music ¿Cierto? entonces yo no puedo coger ese video porque esa casa se superaba ¿Cierto? es reconocida en películas y todo ¿Cierto? entonces yo no lo puedo coger ahí y a esos derechos de autor en internet ¿Cierto? y en libros y en muchas cosas se le conoce como copyright ¿Cierto? copy pero también hay un video que yo puedo descargar que no tenga derechos de autor si hay manco de imágenes como hago yo también para buscar videos con audio y así que yo puedo utilizar y buscarlos en YouTube ¿Cierto? también existe ¿En YouTube? si desde YouTube lo puedo hacer y sería si copy entonces mire la diferencia ahora si yo voy a coger lo de la música y los videos para mi casa de manera personal para hacer un karaoke ¿Cierto? con mi familia entretenimiento en mi casa yo puedo utilizar cualquiera de los dos ¿Cierto? cualquiera de los dos sin ningún problema pero si yo voy a utilizar esto en un entorno empresarial si lo voy a utilizar para hacer un trabajo por cada montón de negocios o montar los videos para mi negocio por ningún motivo puedo montar videos que tengan esto ¿Cierto? copyright no lo puedo hacer porque puedo tener demanda legalmente puedo tener alguna demanda entonces la clave está en saber buscar entonces voy a hacer un ejemplo por ejemplo yo voy a buscar descargue un video de un perreo ¿Cierto? y quiero colocarle una música de fondo a ese video ¿Cierto? entonces lo que yo hago es que busco primero el género entonces música otra vez como hicimos con los tomates ¿Cierto? música ambiente ¿Cierto? música ambiente no voy a escribir perro porque solamente es el audio sin copyright ¿Cierto? y esa es la clave sin copy right ¿Cierto? y aquí puedo descargar estos videos y no voy a tener ningún problema y mire todos los que hay ¿Cierto? entonces eso los deja descargar normalmente YouTube también y estos los deja descargar y yo los puedo utilizar en cualquier parte por ejemplo este mire que es ¿Cierto? ambiental ambiental es ¿Y eso queda con derechos de autor fue el que el que lo subió? no ya no porque este es alguien que lo lo hizo con un piano o algo y lo subió a internet para que cualquier persona lo pudiera utilizar gratuitamente porque no tiene derechos de autor pero cuando queda restringido los derechos de autor el autor el autor la casa pues tiene muy buen sonido tiene muy buen sonido porque el sonido está bajando tiene muy buen sonido tiene muy buen sonido ¿para qué? retumba la casa que puede ser Sony ¿Cierto? Sony Music puede ser Universal cualquiera de las casas llamarán ¿Cierto? al artista ¿Cierto? a que nadie puede utilizar esa canción ¿Sí? entonces cuando es sin copy ¿Sí? sin copy right ¿Cierto? sin derechos de autor yo sí la puedo utilizar ¿Sí? y hago el mismo hago el mismo proceso yo puedo buscar cualquier ¿Pero ellos también tienen propaganda normalmente? pero cuando yo la descargo no me quedo sin 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 esos sin esos anuncios sin esos comerciales sin esos ¿Cierto? Música Jazz ¿Sí? para un café ¿Sí? ponte un café Juan Valdés Juan Valdés ¿Sí? vamos a ver que nos sale a los camarados esos no ponen nada de música porque si la gente se amaña sin música ustedes se imaginan poniéndole música ya no nos sacan nada ¿Sí? y mire todo lo que mire que aquí dice no confía ahí ¿Cierto? sí buscas una herramienta de gestión de proyectos gratuita con usuarios ilimitados y proyectos ilimitados prueba bitrix24 ¿no? 1,40 ¿cierto? ahora si yo lo voy a descargar vamos a hacer el mismo proceso este que es de 1,40 selecciono ¿Sí? le digo clic derecho copiar me voy para FLBTO pero ahí está 1,40 pero en MP4 y usted lo va a descargar en MP3 es menos debe gastar menos tiempo vamos a ver nada más y acá vamos a ver eso es lo que le voy a decir pegar y ese lado y no más le digo convertir aquí me va a sacar un error le hizo un paso más creo acá está a ver cuánto demora ya ah bueno tampoco está tan demorado se demora 3 minutos es que estamos solo ya también con ese canal ¿cierto? pues pero por lo que por lo que es MP3 en MP4 es más largo hace más largo deberá por ahí 10 minutos o con este con esa evaluación de internet mire y tocando también es poco tiempo ¿sí? para una oído de una ahora si usted me está acudiendo el ritmo usted puede buscar una discografía ¿sí? una discografía o álbum de cualquier artista de lo de y puede descargar todo el álbum de una sí no tiene que ser una por una y no todo el álbum todo el álbum discografía de quién ¿no? usted le puede decir por ejemplo busca Darío Gómez vamos a ver que era discografía Darío Gómez por favor Darío Gómez mire por ejemplo esta ¿sí? usted puede descargar todo el álbum de una no tiene que ser una por una no ahí se descarga ahí está pero ahí está pegado pegado todo el álbum por el mismo programa por el mismo programa selecciono le digo clic derecho copiar vengo para acá y descargo ahí el álbum que es como tener el CD ahí en mi computadora con casi 25 temas 25 canciones aguanta si me devuelvo mire que ahí está toda la otra discografía mire que también está el otro álbum pero la desventaja de ese es que tú no puedes cambiar de o sea como va de largo así es en ese orden en ese orden en ese orden como tal si uno lo ponga aleatorio a reproducirlo ya andá o ya la tarjeta o ya lo cambia para otras tarjetas revuelto con otro claro ahora ahora muchos especialistas muchos especialistas filósofos químicos autores de libros cierto empezaron a sacar una versión que ha tenido mucho boom en el mercado que se llaman los podcasts cierto esto es algo que que les quiero mostrar porque esto ya es del mercado personas si hacen un podcast hablando de algo específico como una charla recortada no es un video eso es un audio la W los utilizan mucho los utilizan mucho eso ya les vamos a hacer los podcasts y voy a hacer el ejemplo con alguien que que a pesar de que tiene muchos libros de superación cierto Walter Rizzo para los enamorados y todo eso otro que conoce mucho como Pablo Coelho cierto ha generado desde los podcasts mucha tradición a través de que la gente le gusta porque tienen problemas con los ojos de la visión de ponerse los audífonos y sentarse en el nazi y escuchar audio libro pues como un audio libro eso para que más o menos lo entiendan así y en qué formato el podcast en MP3 MP3 si entonces entro acá podcast y busco a quien quiero escuchar Walter Rizzo si y aquí me sale la lista de todos los podcasts que ha hecho mire por ejemplo esto tres elementos para conseguir una vida en paz cierto conoce el CRM recomendado por los expertos en ventas Omnify es el sistema hola amigos y amigas qué complicado esto de tratar de vivir en paz hay muchas cosas que influyen obviamente las variables son muchas y poder manejar todos los aspectos que generan una vida ahora no lo hablo porque ah bueno esto no dura tanto pero hay un porque hay que durar mucho cierto si yo quiero ver inclusive alguna entrevista que le hicieron a este señor a través como decía el compañero de la W1 Blue Radio yo también puedo buscarlos por ahí cierto inclusive voy a buscar a ver qué me trae que es interesante canalizarlo pero mire que la clave tanto como lo hemos visto desde el principio tanto en Google tanto para buscar una imagen tanto para buscar un video o tanto para buscar si es con derechos de autor con copyright sin copyright es saber cómo preguntarle cierto yo le voy a decir acá podcast entrevista a Walter Rizzo vamos a ver a quién nos trae entrevista 10 esa la hizo Marta de baile de baile eso mire hoy está con nosotros el gran Walter Rizzo doctor en psicología como escucharon terapeuta cognitivo maestro en bioética sobre todo autor de más de 30 libros de texto de divulgación han sido traducidas en más de 10 idiomas por eso se identificaron los postes en amor enamórate de ti desplegarse sin anestesia con las redes sociales sufras ya te dije adiós ahora como te olvido me cansé de ti manual para no morir de amor el derecho a decir no pensar bien sentirse bien en fin todos disponibles también en plataformas digitales y pueden conectar con Walter en Walter guión bajo rizo o Walter guión bajo rizo también en instagram como estás querido donde te encuentras en el mundo ahorita hola Marta como estás estoy en en barcelona ah estás en barcelona bueno pues saludos hasta allá querido oye que padre que estés acá y que gusto conectar contigo a mi hay algún podcast que me parece interesante entonces lo que yo hago es el mismo proceso porque todo es igual cierto lo selecciono le doy clic derecho copiar cierto y luego vengo acá lo pego y lo descargo cierto y lo descargo ahora de donde bajaste ese convertidor o que era ese es el que no he visto todo el trato de flip si pero es que ahorita no le escribo a FLUTO acá entré al navegador de google cierto y escribí aquí FLUTO le doy enter y la primera página que me sale es la que voy a utilizar para poder pegarlos para convertirlos cualquier video para convertirlos cierto en ese formato vale esto empezó con un cuento de 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 música de video entraron los podcasts cierto y esto fue agrandazos desde tanto que usted ahí puede encontrar documentales cierto noticias cierto pues también en vez de buscarle coloca uno documental lo que sea si dígame algo que quieren que quieren ver en video que a punto a ustedes les interesa mucho por decir algo documental de de botero documental de botero pues por decir podcast no porque ya vamos a ver como el documental ya sería un video pero también puedo buscar el audio si quisiera escucharlo no es lo visual ya no colocaría documental sino podcast de botero cierto pero botero es que es fernando botero sí es fernando botero fernando botero fernando botero por poner un ejemplo a ver si a lo acá es que es podcast hombre que es podcast podcast es un resumen y noten algo ¿qué quiere decir podcast? es una entrevista a un personaje que se lleva a un audio un podcast también puede ser por ejemplo que yo yo soy una persona que trabajo con el marketing digital y con los sistemas y yo quiero hablar sobre marketing digital cierto entonces creo un podcast hablando de qué es el marketing digital o por ejemplo más suscriban el dueño de facebook creo un podcast hablando del metaverso si es en inglés pero creo un podcast hablando de cómo el futuro se tiene que encaminar a que todo el mundo nos vamos a tener que poner a la gama Sergio un elemento ahí muy importante acabaste de decir el tema de los los documentos los idiomas la vez pasada cuando yo te hice la pregunta de tecnología en medicina por ejemplo como la rusa que cuando uno encuentra un documental o eso en ruso hay algún hay alguna opción de traducirlo adecuadamente lo que es autor de texto por google tiene un traductor de texto pero de de audio no conozco no entonces pero si hay una recomendación es cierto como es que llama ese video hay un video que era pero pero bueno primero voy a mostrar este y ya te respondo esa pregunta con un video para que hagamos el análisis de ese mire que aquí encontró resultados muy buenos cierto un documental que está de 43 minutos y acá un fragmento de los informantes cierto de que es en caracol cierto este es el que más me interesa a mí yo puedo descargar el documental a mi computador yo lo puedo descargar vale la calidad tiene buena calidad pero 483 pues pues es lo mejor pero no es pixel pero no tiene buena calidad mire como se ve ahí porque está bajito 100 y ahí lo compito a 480 de 1 que combina el arte renacentista y el barbaco por ese video voy a responder la pregunta cierto puede que este video no esté en español sino que sea en inglés cierto pero subtítulos exacto pero entonces youtube tiene una primera opción la primera opción es que en la parte de abajo puedo colocar los subtítulos si mire que él automáticamente me los coloca me configura en el idioma pero muchas veces el video que está en inglés no va a encontrar los subtítulos en español porque solamente está en inglés o en otro idioma francés por decirlo así lo adecuado solamente para mostrar los subtítulos en esos dos idiomas como busco yo más subtítulos para ver si el sistema o ese video que es voy a buscar un canal déjeme buscar Nike Nike es americano inglés vamos a ver si de pronto puedo convertir no el audio el audio si no lo puedo hacer pero si los subtítulos si los puedo encontrar en español si si yo le doy aquí los pone o los quita cierto los coloca o los quita los voy a dejar y otra vez desde el botón de configuración donde veo la calidad mire que si tiene una buena calidad en 720 está en inglés mire que dice subtítulos en inglés no tiene más ahí dice uno solo mire me dice que no tengo más opciones porque ahí dice uno pues o sea solo ingles pero hay unos que se dan la opción de español exacto eso es lo que quería decir hay unos hasta más idiomas hasta más idiomas hasta más idiomas muchas opciones ahora muchas veces lo que uno hace cierto lo que uno hace copiarle es coger el título del video si coger ese título del video si mire si yo no soy experto en inglés cierto yo le digo a la persona a un amigo que es profesor de inglés del SENA le digo venga que significa ese video que dice ese video cierto bueno entonces pero como yo no soy experto en inglés entonces vamos a aprender otro truco selecciono el título del video en inglés cierto me vengo para el navegador si y aquí le voy a decir traductor si está en los punticos arriba también en los punticos arriba también eso eso le voy a explicar la próxima clase porque aquí hay muchas aplicaciones muchas si si usted no ve que esto es como el celular aquí le están mostrando como que mire esto también lo tiene como el celular o sea le está mostrando que eso está sincronizado también como con si su correo electrónico es ese y también lo tiene en el celular le dice a esas aplicaciones usted también las tiene allá si o no entonces mire el traductor fego si no no es un traductor perfecto cierto pero voy a buscar este video así en español a ver si de pronto si un truco lo encuentro en español cierto ahí si no yo creo que no a ver el acá pero yo creo que me lo sigue mostrando esa es como la idea cierto o muchas veces lo que uno sabe si sabe cuál es el nombre del video que está buscando y está en inglés le dice ese mismo nombre del video pero en español suele suceder un ejemplo muy claro con las películas una película que esté de moda no sé a ver no sé la traducción aquí puede aquí le ponen un nombre más comercial exacto que sucede por ejemplo que castaway que es el náufrago que no quiere castaway no quiere decir náufrago exacto si tú lo buscas como castaway yo lo busco para la música pero cuando tú vas a buscar náufrago no te sale otra cosa pero si le colocan náufrago película si te puede sacar también pero lo que está haciendo la ley puede que no necesariamente si la traducción no es exacta si le ponen un título como que sea llamativo pero no siempre la traducción exacta a ver una película que nueva en ti no ahora están los mimeos ah los mimeos quizá hoy para los niños sí min con n con n mini acá sí pero aquí es como ese es como el trailer vamos a ver vamos a ver no tiene subtítulos mire que está popar con el subtítulo no tiene y en combinación no le da tampoco para poner el subtítulo no se imagina es similar es similar es un niño nuevo muy muy claro muy claro terminator por decir algo por lo que terminé bueno termi listo como harías para maximizar los resultados publicitarios de tu marca haz como juan que es especialista en marketing digital en un no se imagina buen día para la camisa vamos a ver por ejemplo vamos a ver tampoco tiene subtítulos en inglés pero mire que están desactivados los subtítulos no tiene pero entonces yo puedo hacer esto terminator en español ah si así debe estar cierto terminator en español cierto el juicio final mire que es la misma oye oye que le pasa a ese loco es que era que era si vieron solamente una palabra como cambiar todo un concepto lo que llamamos en el video que sea en inglés le coloque búscame lo mismo pero en español y tampoco tiene subtítulos en español tampoco tiene subtítulos vale pero si tiene algunos defectos porque usted ya analiza mire que tiene como un retraso ah si la voz no es simultáneo a lo que abre los labios cierto y así es con cualquier video que yo busque un documental es lo que me preguntaba el compañero si yo busco un documental de Rusia cierto yo también puedo decir que ese documental que está hablado en ruso o el artículo también me lo trate de buscar en español una pregunta es en esos cursos de inglés los profesores tienen algunos sitios donde usted puede para practicar traducción entonces tienen tienen en inglés una pronunciación un tema en inglés como busca uno de esos videos de como de bueno hay dos aplicaciones una le recomiendo para los que quieran aprender inglés esa aplicación es muy buena una que es muy conocida inclusive los colabiales la utilizan mucho Duolingo cierto esa si es buena si esa es buena Duolingo si esta vale pero cobre si también tiene una parte gratuita y también tiene una parte de costo y hay una que están utilizando mucho las personas las secretarias que no saben mucho inglés que estudiaron pero que tampoco se defiende muy bien que se llama así Gramat esta mire también la pueden descargar en el y esta si traduce muy bien como Gramat se las voy a poner acá en el Marley es una se las voy a poner acá en el coloco en el nombre y es muy buena cierto inclusive sabe que si usted sale esta aplicación en su celular y el whatsapp si usted ya le va a las dos opciones y lo quiere lo que está escribiendo en español se lo traduzco en una parece una pastor si si como Gramat si amiga esa no la conozco le voy a recomendar para que lo bajen por la mansión por PlayStory si es totalmente gratis ve Gramarly App le mete uno Gramarly App si se llama como la mansión del inglés la mansión del inglés si esa es otra usted llega y la busca en google la mansión del inglés y luego llega y la baja y la mete en el yo por ejemplo la tengo aquí en el en el celular en el celular y entonces ahí es pero de todo si la mansión del inglés y no le cobra nada en absoluto y tiene curso o que mire todo lo que tiene tiene curso de inglés gratis gramática inglesa vocabulario todos los niveles todos los niveles en el pastor no así como unicorente la buscas y la la descarga para mí es la mejor la mansión del inglés la mansión del inglés y entonces empieza desde elemental ahí lo va a complicar sí mire lección una lección dos el nivel en el lo bueno es que tiene material de apoyo y tiene descargado el libro digital y es didáctico pues es mucho demasiado demasiado bueno es que hay donde está totalmente gratis pero entonces hay que ponerla en vivo pues no se puede descargar como tal sí mira yo la tengo acá yo la metí a google y de google en apple la llevo y la llevo y la coloco ahí y la cargo y la cargo pero por app story o qué sí no por google metase a google y en google apenas le aparezca como le aparece ahorita el pro entonces ya la descarga y la lleva eso es un podcast que lo hicieron para enseñar inglés no estoy lo que si uno lo que quiere es buscar por ejemplo las series de nacional geográfica sobre han hecho unas sobre la antártida sobre la atlántida sobre un montón de cosas lo busca pero es que eso tiene eso va con comerciales y con montes de cosas como lo como lo busca uno con la secuencia de todo el programa eso es fácil eso está todavía mucho mejor estos muchachos salieron pilosos pero entonces vamos a hablar de video premium que es el pago cierto o el estándar como netflix amazon prime cierto apple tv cual otra me olviden estar cierto estar plus vale y otros y otras disney disney otras plataformas lógicamente youtube también dice bueno yo también soy un obrerito cierto entonces me pone un costal me pone dos costales pero ya me pone siete costales yo ya no soy capaz de contactar con todo esto cierto entonces deben de dar unas plataformas que también nos ayuden a hacer esto ahora que pasó estas plataformas que salieron como netflix amazon prime cierto disney plus todas ellas salieron con pague por ver usted nos pagan y usted tiene smart tv en televisión lo paga por ver pero lógicamente como en internet todo se consigue también hay unas plataformas donde yo puedo encontrar lo que el compañero quiere documentales discovery ya más profesional con calidad che y todas las cosas yo les voy a enseñar algunas páginas que son muy buenas que son como si había marcos de imágenes tenemos youtube que es para la música y el audio ya para las películas y las series también hay unas plataformas que se pueden llamar entre comillas bancos cierto y son gratis y también tiene su contacto tiene algunas pero casi siempre esas que les voy a mostrar son gratuitas hay una que se llama cuevana cue cuevana la película cuevana la voy a colocar acá la voy a colocar acá y se las voy a mostrar acá si yo entro acá al navegador escribo cuevana cuevana cierto le voy a dar a enter y mire que me aparecía ahí el primero cierto ves películas y series online si o sea que yo necesito en el martín yo puedo colocar si es que la voy a poner si la voy a poner para que vean en tiempo bueno claro que si me van a a dejar vamos a ver si me si me la puedo saltar configuración avanzada pero es la configuración de los equipos de acá el internet el internet si el internet en la casa si la puedo ver pero te pide un mundo de datos iniciales es lo más fácil es lo más fácil del mundo es que ojalá les hubiéramos si me dejan ingresar cuevana bueno pero está Amazon en ingresar por Google pero la descargada o como así si está por donde por Google si yo la busqué así por Google bueno vamos a enseñar con otra esta primera no me dejó vamos a enseñar con otra si ah de escritor hay otra que se llama Pelis Plus Pelis Plus 24 pero si usted quiere estudiar en Google y estudia como un concurrente pero es bonita tener la vida además si Pelis Plus como Películas Plus con el número 24 la voy a buscar vamos a ver si esta nos deja Pelis Pelis Plus 24 24 si mira que se sale primero vale me importa mayúscula mayúscula sí no importa no no me no me no me no me no me no me me llevo una trampita vas a hacer vas a hacer tu computadora si la tengo computadora para que la dejamos no sé si me va a hacer la conexión para que la dejamos comparte internet del mío para no pasar por el internet acá que el servidor no me está dejando por la seguridad que tiene pero me estaba buscando la idea pues usted nos dio dos pero los profesores tienen unas páginas donde uno puede ver un video didáctico para uno practicar pronunciación como busca unos videos videos de pronunciación ingreso o qué no eso ya es una plataforma que es más conocida una plataforma LMS donde el docente por ejemplo acá en google hay una que se llama cloud donde el docente es como uno cierto ellos la bajan normalmente de google o sea ellos se meten en google normalmente ellos la crean o pagan algunos videos de algunas aplicaciones y la van subiendo a una plataforma y la van adecuando cierto pero en el traductor usted tiene el google usted normalmente le mete la palabra pero ese es traductor de texto no más pero tiene audio también tiene audio claro tiene audio y también tiene la manera de que usted ve en chino y le coloca el celular que usted Gracias por ver el video.